Aunque un ejército acampe contra, no temerá mi corazón Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria que levanta mi cabeza Aunque un ejército acampe contra, no temerá mi corazón Gloria al Señor, amén Gloria al Señor, los valientes que amaban a David, tenían corazón perfecto Dispuestos a pelear y vencer para coronar a su Rey Somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías Aleluya ¡Gracias! 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 Los valientes que amaban a David, tenían corazón perfecto Dispuestos a pelear y vencer para coronar a su Rey Su rostro como rostro de leones y de esto con ambas manos Ellos estaban reflejando a los valientes de este tiempo final A los valientes que amaban a los valientes que amaban a los valientes que amaban a David Y somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David Y somos, somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David Al Real Hijo de David, esa es nuestra misión Los siete truenos Los siete truenos nos están desportando hacia nuestra realidad Conocernos como Él nos conoció Y que mayores obras podemos hacer Somos el ejército invencible Los valientes de David Aleluya Tenemos un solo objetivo Tenemos un solo objetivo Hacer la voluntad de nuestro Rey Nos están despertando hacia nuestra realidad Aleluya Conocernos como Él nos conoció Y que mayores obras podemos hacer Somos el ejército invencible Los valientes de David hace tiempo Tenemos un solo objetivo Hacer su voluntad La voluntad de nuestro Rey Hacer la voluntad de nuestro Rey Y somos soldados invencibles Arruinaremos el reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David Y somos soldados invencibles Aleluya El reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David Aleluya Esos soldados invencibles Los valientes de David hace tiempo Para arruinar el reino de Adonías Y coronar a nuestro Rey Al Real Hijo de David Los valientes A los valientes Que amaban a David Tenía un corazón perfecto Dispuestos a pelear Y a vencer Para coronar a su Rey Sus rostros como rostros de leones Y diestros con ambas manos Ellos estaban reflejando A los valientes A los valientes De su tiempo final Los valientes De su tiempo final Y los valientes Los valientes Que amaban a David Tenía un corazón perfecto Dispuestos a pelear Y vencer Para coronar a su Rey Sus rostros como rostros de leones Y diestros con ambas manos Ellos estaban reflejando A los valientes De este tiempo final Y somos soldados invencibles El reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar Al Real Hijo de David Y somos soldados invencibles Arruinaremos el reino de Adonías Porque tenemos la misión de coronar Al Real Hijo de David 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 Invencibles Aleluya Aleluya Esa es nuestra misión Coronar al Real Hijo de David La Palabra de Dios Aleluya Nuestro hermano Ariel Se prepara Con el canto Nadie te podrá hacer frente Rápidamente Aleluya Ejército de Dios Ejército de Dios Aleluya Quisiera compartirles hermano Acá en el conflicto entre Dios y Satanás Párrafo 60 Dice Empero Dios en el principio Les dio a sus hijos el arma atómica Porque Él es Dios infinito Ahora Viendo que iba a haber un conflicto Y que iba a haber Una batalla Dios equipó a sus hijos con la mejor clase de munición Con el mejor ataque Con el mejor de todo de lo que ellos necesitaban Que abarcaría desde el E hasta el rapto ¿Qué fue? Aleluya La Palabra La Palabra La Palabra es lo que vence a Satanás Es la Palabra Lo vencerá en donde sea En cualquier lugar Ahora En cualquier lugar Dice Ahora ¿Por qué necesitaríamos sustituirla por alguna otra cosa Más cuando ya tenemos lo mejor que hay? La Palabra Así es Gloria a Dios Aleluya Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos No temas en tu corazón Porque Jehová de los ejércitos al frente va Si tienes caballos y carros Y un pueblo más grande que tú No temas de amor de ellos Porque Jehová tu Dios contigo Siempre estará Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para permanecer en la Palabra de Dios De día y de noche Nunca te apartes de ella Y nadie te podrá hacer frente Todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros Encontra a nosotros En aquel día que va Defenderá Jerusalén Si este trueno despertará A un ejército invencible Y el que fuere débil Será como David Hijo de Sion Alegraos Y gozados en la verdad Porque Jesucristo Ha declarado Mi pueblo Nunca jamás será Nunca jamás será Avergonzado Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para permanecer en la Palabra de Dios De día y de noche Encontra a nosotros Encontra a nosotros Encontra a nosotros Y tú ¿Por qué Jesucristo en la Palabra de Dios? De día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En aquel día Jehová defenderá Jerusalén, siete truenos despertará a un ejército invencible Si fuere débil, será como David, hijo de Sion, alegraos y gozaos en la verdad Porque Jesucristo ha declarado, mi pueblo nunca jamás será avergonzado Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios De día y de noche nunca te apartes de ella y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque en este tercer éxodo Dios nos ha traído liberación Por medio del ángel que Él nos envió, al cual su palabra vindicó Aleluya Cuando Israel salió de Egipto El número 20 del iminario Cuando Israel salió de Egipto Guiados por el Señor Ellos cruzaron el Mar Rojo Con el gran poder de Dios Con el gran poder de Dios De María tomó el pandero Y danzaba con gran fervor Porque a todos sus enemigos El Señor lo destruyó Cuando Israel salió de Egipto Aleluya Guiados por el Señor Guiados por el Señor Guiados por el Señor Ellos cruzaron el Mar Rojo Con el gran poder de Dios Y María Y María tocó el pandero Y danzaba con gran fervor Porque a todos sus enemigos El Señor lo destruyó Y en ese tercer éxodo Dios nos ha traído Liberación Por medio del ángel Que nos envió Al cual su palabra vindicó Y por eso danzo Y por eso danzo En gratitud Porque la victoria Que nos da Sobre el viejo hombre Y su altivez Para reflejarlo solo a Él Y por eso danzo En gratitud Porque la victoria Él nos da Sobre el viejo hombre Y su altivez Para reflejarlo solo a Él Aleluya Sobre el viejo hombre Y su altivez Para reflejarlo solo a Él Hasta llegar a perfección A imagen Y se me cansa de Él La palabra Cuando Israel salió de Egipto Guiados por el Señor Ellos cruzaron el mar rojo Con el gran poder de Dios Aleluya Y María Y María tomó el pandero Y danzaba con gran fervor Porque a todos sus enemigos El Señor los destruyó Cuando Israel Cuando Israel salió de Egipto Guiados por el Señor Ellos cruzaron el mar rojo Con el gran poder de Dios Y María Y danzaba con gran fervor Porque a todos sus enemigos A todos sus enemigos Y en ese tercer éxodo Y en ese tercer éxodo Dios nos ha traído Una total liberación Que Él nos envió Al cual su palabra vindicó Y por eso Y por eso danzo en gratitud Porque la victoria Él nos da Solo el viejo hombre Y su altivez Y para reflejarlo solo a Él Y por eso danzo en gratitud Porque la victoria Él nos da Solo el viejo hombre Y su altivez Para reflejarlo solo a Él Y por eso Y por eso danzo en gratitud Porque la victoria Él nos da Sobre el viejo hombre Aleluya Para reflejarlo solo a Él Y por eso danzo Y por eso danzo en gratitud Porque la victoria Él nos da Sobre el viejo hombre Y su altivez Y para reflejarlo Aleluya Y por eso danzo en gratitud Porque la victoria Él nos da Sobre el viejo hombre Y su altivez Y para reflejarlo solo a Él Y para reflejarlo solo a Él Y para reflejarlo solo a Él Aleluya Aleluya Porque Él nos ha dado la victoria Con su palabra Aleluya Tomemos asiento hermanos En el mensaje En el mensaje un absoluto El párrafo 90 ¿Qué podemos decir acerca de Josué? ¿Cómo iba Él a cruzar el Jordán? Parece que Dios era un militar extraño Justo en el mes de abril Cuando las aguas habían subido De esa manera Pero Él le dijo a Josué Tome el arca Y marcha Hacia adelante Eso es todo lo que tenía que hacer Y Dios apartó al Jordán E hizo tierra seca Y ellos cruzaron Y fueron liberados Aleluya El Jordán no es rival Poniendo el arca En primer lugar Es el medio por el cual Podremos obtener victoria Una victoria en nuestras almas Aleluya 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 A cada día más Señor Anhelo a tu estatura llegar Morir completamente a este mundo Y ver a Cristo glorificar Su Espíritu No solo en mi cuerpo No solo en mi cuerpo Ni solo en mi espíritu Sino que vivifique mi alma El Jordán no es rival Siguiendo al arca Podemos cruzar Poseremos nuestra tierra Jehová no es ir Es nuestra bandera El Jordán no es rival Siguiendo al arca Podremos cruzar Poseremos nuestra tierra Jehová no es ir Es nuestra bandera En mi corazón he guardado Tus dichos En mi corazón he guardado Aleluya Aleluya para no pecar contra ti Aleluya para no pecar contra ti Esta carne no será barrera Jara como en mi corazón he guardado Tu palabra en mi corazón he guardado Amano no es rival No es rival No es rival Siguiendo al arca Aleluya para no es ir De mi corazón he guardado Y de mi corazón he guardado Siguiendo al arca podremos cruzar Poseremos nuestra tierra Eobanusí es nuestra bandera ¡Gloria a Dios! ¡Recordando rival! ¡Recordando rival! Siguiendo al arca podremos cruzar Poseremos nuestra tierra Eobanusí es nuestra bandera ¡Recordando rival! ¡Recordando rival! Siguiendo al arca podremos cruzar Poseremos nuestra tierra Eobanusí es nuestra bandera Poseremos nuestra tierra Eobanusí es nuestra bandera Poseremos nuestra tierra Eobanusí es nuestra bandera ¡Claro al Señor! ¡Claro al Señor! ¡Eobanusí es nuestra bandera! ¡La palabra de Dios! ¡Aleluya! Esa semilla ¡Aleluya! Que ha venido con el poder vivificador Para vivificar nuestras almas Nuestra hermana puede pasar Gracias por ver el video Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el flotor de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartado del sol Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el flotor de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartado del sol Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Fuera de tu palabra oh Dios no hay vida Fuera de ti no hay otra salud En la presencia de tu palabra Quiero estar en esa atmósfera celestial Y así poder madurar Porque ya ha salido el sol El poder vivificador Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Una semilla no podrá nacer Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Fuera de tu palabra oh Dios no hay vida Fuera de ti no hay otra salud Que en la presencia de tu palabra Quiero estar en esa atmósfera celestial Y así poder madurar Porque ya ha salido el sol El poder vivificador Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Fuera de ti no hay otra salud No hay otra salud No hay otra salud No hay otra salud Palabra oh Dios No hay otra salud No hay otra salud No hay otra salud Que en la presencia de tu palabra Quiero estar en esa atmósfera celestial Y así poder madurar Y así poder madurar Porque ya ha salido el sol Es el poder vivificador Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo Vivificará también nuestros cuerpos mortales Dos días Fuera de ti no hay otra salud En la presencia de tu palabra quiero estar En esa atmósfera celestial Y así poder madurar Porque ya ha salido el sol El poder vivificador Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Vivificará también Nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Vivificará también Nuestros cuerpos mortales Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Vivificará también Nuestros cuerpos Mortales Aleluya Que era entendimiento es el que ha descendido en ese tiempo Que fuera de su palabra no hay vida, no hay otra salud Y solo recaerá en gente que quieran estar realmente en la presencia de Dios Que tengan esas ganas de quitar el oprobio de Israel Aleluya Con este canto damos paso a la predicación de la palabra El número nueve del himnario Aleluya El número nueve del himnario ¿Qué? No? Amén. 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 En sus cuatro etapas ha dejado a la iglesia Pero uno más grande que Nehemiah ha descendido Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar Con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén Oh, venid, venid, llenifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más en oprobio Como una mano trabajaba y en la otra tenía la espada Decididos a que esta gran obra no le había para Después de siete décadas de cautiverio El pueblo que había salido de Babilonia Ya estaba en Jerusalén Pero en una triste condición Y cuando Nehemiah soy yo Lloro en la presencia de Dios Fue entonces cuando captó la visión Para acabar con el oprobio de Jerusalén Oh, venid, llenifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más en oprobio Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada Decididos a que esta gran obra no le había para Después de las siete edades de la iglesia Hoy un pueblo sale de Babilonia Y ve la terrible condición El enemigo en sus cuatro etapas Ha dejado a la iglesia Pero uno más grande que Nehemiah ha descendido Ha puesto un pie en la tierra Y el otro en el mar con la visión de acabar Con el oprobio de Jerusalén Oh, venid, venid, llenifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más en oprobio de Jerusalén No debía parar Si permaneceréis en mi palabra Seréis mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Toma el librito abierto Y come hoy La revelación del Mesías La gran fiesta de expiación El misterio de plena redención Venid, llenifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más en oprobio de Jerusalén Como un amado trabajaba Y en la otra tenía la espada Decididos a crecer en obra No debía parar Oh, venid, venid, llenifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más en oprobio de Jerusalén Como un amado trabajaba Y en la otra tenía la espada Decididos a crecer en obra No debía parar Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Y conoceréis la verdad 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 Gracias. 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 En esta escritura, Romanos capítulo 12, dice así. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por darnos, Señor, desde el tiempo que hemos pasado. Ahora suplicamos tu ayuda en este día, Señor, para que centremos nuestra atención, nuestro interés, nuestro corazón, en la verdad de tu palabra, Señor, y podamos ser tan capacitados, Señor, por ella, para emprender, Señor, la realidad de la vida cristiana requerida para este día, Señor. En el nombre de Jesucristo, pues, Señor, suplicamos que nuestro corazón pueda estar tan enternecido, Señor, hacia tu guianza, tan enternecido, Señor, hacia ese anhelo de recibir de ti esa luz eterna, de ser fortalecidos, Señor, sabiendo que de ti viene toda nuestra fuerza, de ti viene todos los recursos que necesitamos. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a tener esa actitud de expectativa, de respeto, Señor, y de deseo ferviente de ser guiados por ti, de saber, Señor, tu plan y tu voluntad. Entonces, todas las demás cosas cambiarán a favor de cada creyente, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hemos estado viendo cómo llegar allá y es por poder de transformación, poder que Dios ha provisto, lo cual es su palabra. Pero eso es algo general todavía, porque hemos visto cómo es que Dios transformó allá el caos en un edén y cómo puede transformar, el mismo plan es transformar nuestras vidas, así como transformará también la tierra. Todas esas cosas son ya puntos claves, pero aún todavía no es algo específico. Por lo tanto, queremos ocuparnos hoy en ese enfoque. Cuando leemos aquí a Pablo, dice, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Entonces, entendemos que lo primero que tiene que haber es un trabajo en nosotros hasta que podamos preguntarnos por qué estar satisfecho en la condición que estoy o por qué querer una nueva realidad. Usted va encontrando eso. Lo siguiente dice, transformaos, pero eso viene por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué tenemos que renovar nuestro entendimiento? Para que comprobéis o para que puedas examinar, para que puedas saber cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nuestro entendimiento no es renovado, no es transformado, jamás vamos a conocer, vamos a poder comprobar, vamos a recibir cualquier cosa sin probarlo. Y ahí es donde el diablo entra, porque el diablo sabe que el creyente anhelará, unos llegarán hasta este deseo, quiero ser transformado. Entonces, él vendrá con sus propuestas, con sus recursos. Y si uno no puede comprobarlo y no lo podrá comprobar, no podrá probar si es de Dios o no, si no ha sido renovado su entendimiento. Entonces, la necesidad de cada uno de nosotros es la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar, para saber, para examinar minuciosamente si eso no es la voluntad de Dios. Es ahí donde Jesús dijo, cuando uno ya llega a esa condición de ser su oveja, entonces conoce su voz. Mis ovejas dicen, oye mi voz, la reconocen. La reconocen, la pasan por ese filtro a ver si es o no es. Y cuando se dan cuenta que es, entonces me siguen. Esa es la actitud a la que cada creyente va a llegar. Pero él no llegará ahí si no renueva su entendimiento. Si no renueva su entendimiento, cualquier cosa le dirá, mame, más o menos está, parece, sí, está bueno. Él no va a poder examinar, él no va a poder comprobar si eso no es la voluntad de Dios. Por eso tenemos una gran necesidad de la renovación de nuestro entendimiento. Y vamos a ver cómo va a tomar lugar estas cosas y las propuestas que están alrededor. Queremos mirar entonces qué clase de propuestas están alrededor, qué clase de unciones invisibles hay, para proponernos algo que no nos va a beneficiar. ¿Y por qué y cómo hoy podemos reconocer esas cosas? Para ello queremos mirar el plan de Dios. Porque recuerde, cuando Dios empezó a transformar la tierra, ella tenía todo en su mente. Lo tenía bien planificado, ella sabía lo que quería colocar. Tenía todos los diseños de cada árbol, de cada animal, de cada montaña. Él tenía todos los diseños de cada mineral. Entonces, cuando él empezó a transformarlo, no habló a ver qué sale, vamos a decir, produzca la tierra, a ver, árboles, a ver, a ver, ¿qué árbol saldrá? No, él ya sabía todo lo que quería hacer. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos, para que el proceso de transformación empiece, primero se requiere el entendimiento completo. Para que usted empiece en su construcción, tiene que tener los planos. Tiene que saber dónde va cada cuarto, qué es lo que usted quiere hacer. Lo tiene que tener completo. Usted no puede contratar a un maestro y decir, bueno, hazme una casa, a ver cómo lo hago. Ah, por ahí pon un pilar, de repente ya, mientras pones un pilar, ahí ya las ideas van viniendo de a pocos. Pon una base y de repente las ideas vienen contrario, ahora hay que desarmar de nuevo. Entonces, pero primero es que el plano, el entendimiento de lo que se requiere, de lo que vamos a emprender, tenemos que tener el entendimiento completo. Recuerde, nada empezó Dios si primero no sabía él completamente lo que debería hacer. Es la misma regla para nosotros. Entonces, tenemos que tener el entendimiento, por eso le digo, el poder transformador en qué consiste, esa transformación es nuestro entendimiento que va a ser transformado. Una vez que ya usted entiende, lo tiene claro todo, sabe examinar, sabe filtrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, usted está diseñado para operar eso, puede hacerlo, porque Dios mismo está interesado en eso y ha creado las cosas de esa manera, todo el cielo estará a su favor. Pero nada puede pasar si no entendemos ello. Por lo tanto, debemos ocuparnos mucho en renovar nuestro entendimiento, en lograr traer una renovación total. Ahí empieza el poder transformador. Entonces, hay cosas claves que, ¿para cómo podríamos entender esto? Miremos la forma en la que Dios ha venido trabajando. Entonces, para eso, cuando el profeta predicó esta estatura de un morón perfecto, él nos, para entenderlo mejor, porque no lo entenderíamos si solamente tomamos la estatura de un morón perfecto aquí, pero, ¿cómo lo veríamos? Tenemos que ver algo, si vamos a hacer algo, no es algo nuevo. Como dijo Salomón, nada nuevo ahí en la tierra, todo lo que, es una restauración de lo que ya pasó. Entonces, ¿en qué nos basaríamos? ¿Cómo entenderíamos que vamos a caminar a esa estatura de un morón perfecto? Tenemos que mirarlo a Dios, al maestro, pero, ¿dónde ha operado él estas cosas? Y es ahí donde va a señalarnos, en muchos puntos aquí. Miremos entonces el mensaje, la estatura de un morón perfecto. La estatura de un morón perfecto. Ese es el párrafo dos y en trescientos cincuenta y dos. Trescientos cincuenta y dos. Trescientos cincuenta y dos. Usted cuando ve la figura de la pirámide, usted va a darse cuenta que, por un lado están las virtudes, por otro lado están los mensajeros. Y eso es la clave para poder entender cómo vamos a, y trabajar hacia eso. Por eso, cuando nosotros dijimos, y probamos ayer que lo que se va a requerir es el entendimiento, porque sin entendimiento se no va a lograr nada. Entonces, ahora queremos ocuparnos del entendimiento, tener la visión clara. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Párrafo trescientos cincuenta y dos. Dice, entonces Dios está representando a su iglesia como una novia, una mujer. Dios representa a su iglesia como una novia. Esa es toda la iglesia. Y la manera en que él atrae, dice, la manera en que él trae a cada individuo para que sea su hijo, para formar su novia, así también él ha traído la novia a través de las edades. Entonces, nos empieza a mostrar la regla. De la misma, ¿Cómo nosotros podemos trabajar hacia eso? Entonces, de la misma manera que él trabaje en un individuo, es la misma manera en la que trabajó en las edades de la iglesia. Porque él trabajó en las edades de la iglesia hasta que al final terminará su obra y cuando la termina se lleva todo el grupo. Pero el mismo plan se lo aplica individualmente para cada creyente. Entonces, entendemos una de las claves. Que la obra que yo voy a hacer de una manera personal con nosotros es la misma que ya lo hizo desde dos mil años atrás. Es paralela. ¿Sí? Tenemos esos puntos claves ahí. Hasta que él traiga a esta iglesia completa esto. Párrafo trescientos cincuenta y cuatro. Párrafo trescientos cincuenta y cuatro. Queremos saber cómo vamos a trabajar. Entonces, estamos viendo estos datos. Ahora dice, párrafo trescientos cincuenta y cuatro. Pero en cada edad Dios ha posicionado estas cosas en su iglesia. En cada edad estas cosas. Fe, virtud, ciencia. En cada edad. Y lo ha tipificado mostrando que cada individuo las tiene. Posee estas cualidades. Y este ser, cuando sea completado, es la iglesia de Dios yéndose en el rapto. ¿Para qué Dios trabaja con un objetivo? Completamente él tiene claro lo que está haciendo. Él tiene claro. Él está trabajando para llevárselo en el rapto. Pero para llevárselo en el rapto tiene que tener estas siete virtudes. Como individuo o como iglesia en su totalidad. De eso hacia la piedra de corona. ¿Sí? Entonces, el mismo plan. Es la iglesia de Dios yéndose en el rapto. Y este ser completo, igual, así cuando es en la persona, este ser completo de Dios, este ser completo es un siervo de Dios, en la iglesia de Dios, que se ve en el rapto también. La misma regla. Ahí lo tienen. Ahí tienen la cosa completa. Entonces, empieza a señalar. Aquí vino un hombre, Pablo, poniendo el fundamento. Luego vino Ireneo, así hasta arriba. ¿Sí? Parabo 362. Parabo 362. Entonces, Dios, a través de esto, ha traído también siete edades de la iglesia para mostrar los siete pasos que él trajo. Identificando su individuo a su imagen. Él ha construido una iglesia completa a su imagen. Y en la resurrección, este cuerpo completo será resucitado para vivir con él para siempre. Porque es una novia. ¿Sí? Entonces, tenemos ya en la escritura cómo trabaja Dios. Se da cuenta que Dios no cambia, no cambia para nada su plan. El mismo plan que lo aplica de una manera total a todos los dos mil años de cristianismo, se lo aplica individualmente a cada persona. Cuando usted empiece a entender eso, ya no verá muchos planes, no verá muchos, ¿no? No dirá, me confundo aquí, me confundo allá, porque usted entiende. Es un solo plan, un solo plan. Un solo plan. Y es tan perfecto que Dios se lo aplica y la misma cosa usted va a ver que aplicó en las edades de la iglesia. Ahora, cuando entendemos ya aquí que es el mismo plan en las edades de la iglesia, ahí es donde entran siete edades, siete mensajeros, siete sellos, ¿no? Ahí entra todo. Ese es el plan. Entonces nos damos cuenta que la edad de la iglesia tuvo que ser una guerra. La edad de la iglesia es una batalla. Sale el anticristo a atacarlo, sale el Espíritu Santo a hacerlo frente con la unción del león, con la unción del hombre y la unción del águila. Es una batalla. Entonces, ¿de qué se trata? Si la edad de la iglesia fue una batalla frente al Cuarto Imperio Mundial, frente a Roma, sobrenatural, pues la misma batalla va a llevarse a cabo en nosotros. Entonces ya entendemos si se da cuenta, cosas estamos entendiendo cómo va a llevarse a cabo, de qué se trata, contra qué tengo que estar luchando. Entonces, por eso que Dios mostró todo lo que combatió a las edades de la iglesia, por eso que usted entiende, no se empieza a mostrar. ¿Y por qué tenemos que entender Nicolaísmo? Si eso atacó allá a la edad de Jesús, eso ya pasó. ¿Por qué? Porque el mismo ataque que Satanás hizo a las edades de la iglesia se lo va a hacer a usted. Porque el mismo plan que Dios tiene para aplicarlo, para trabajar con usted, también lo tuvo en las edades de la iglesia. ¿Se da cuenta? Por eso entendemos por qué Dios vino a traernos la revelación de todo lo que pasó en todos estos dos mil años. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Es el mismo plan de ataque del enemigo y el mismo plan de batalla que Dios hace. ¿Está bien? Todavía entendemos cómo va a tomar lugar. Ahora, hay aquí más datos. Porque aquí es lo que Dios se propone a traer a escena es una novia. Pero un dato que nunca debemos dejar fuera de escena es que la novia no es una obra independiente. La novia es una obra, ve usted, que tiene que cuadrar con el novio. Tiene que encajar con él. Porque desde Génesis nos damos cuenta que ella encajaba en Adán. Después Dios lo separó y lo puso en cuerpo. Y era una pareja. Entonces él dijo que es su enemigo eso, carne y mi carne. Entonces aquí para formarse esta novia otro punto que no podemos dejar fuera de escena es cómo es el novio. Si va a venir a hacer una novia entonces significa que también tuvo que venir a hacer un novio. Entonces ya encontramos mucho material ocúpese mucho en conocer minuciosamente porque hoy no vamos a tocar pues definitivamente todo pero gaste su tiempo ya estudiando con entendimiento para conocer minuciosamente cada ataque que el enemigo hizo a la iglesia por dos mil años. Y usted sabe que el mismo será contra usted. Y cada actitud y cada reacción de Dios contra ese enemigo para saber por eso dice una vez que el entendimiento es renovado empezamos a entender lo que Dios tenía en su mente cómo ha venido trabajando porque no es algo aislado entonces empezamos a entender cómo nosotros vamos a trabajar. Entonces ahora el punto el patrón alrededor del cual está atado el venir a escena de la novia es el novio. entonces tenemos que ocuparnos ahí donde entra otra vez el antiguo testamento porque antes la novia no puede salir usted va a Génesis no puede la novia existir sola ella salió su cuerpo salió de Adán del novio es ahí donde el antiguo testamento llega a ser indispensable otra vez ¿se da cuenta? ¿por qué? porque si la novia va a ser traída aquí en el antiguo testamento ella no puede ser traída a escena del material que no sea el novio y el antiguo testamento es el novio el nuevo testamento es la novia ¿se da cuenta? entonces queremos mirar cómo vino a escena el novio entonces usted va a ver de la misma manera la misma regla Dios lo va a aplicar para su novia la misma regla y es ahí donde vamos a ocuparnos un poco en estos detalles de mirar esto nosotros podemos ver en Génesis en Génesis capítulo 3 aquí es donde tomó lugar la caída y es donde también tomó lugar la promesa que Dios dijo que iba a hacer Génesis 3 versículo 14 Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andrás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañero esta es la promesa Génesis 3 15 Dios dice muy bien así como has traído tu una simiente para la caída voy a traer yo una simiente para la restauración una simiente que no va a estar en armonía contigo una simiente que va a entrar en guerra contigo se da cuenta se trata de que de guerra la restauración la promesa de restauración se trata de batalla de guerra de Génesis por eso usted ya entiende por qué la sedad de la iglesia fue así y por qué el antiguo testamento fue así por qué porque la simiente errada ya estando en escena no iba a soltar el reino así de fácil entonces dijo muy bien trajiste tu simiente ahora si pondré enemistad no entre la serpiente sino entre tu simiente y la simiente de la mujer mostrando que la promesa vendría por una mujer entonces Génesis 3 usted tiene que mirar que la simiente que va a traer la victoria pues tiene que venir por la mujer esa es la promesa esa es la promesa en Génesis como Dios va a traer la restauración porque de eso se trata la estatura de un muero perfecto de una restauración total de un regreso otra vez a vida eterna como por eso nuestro entendimiento no es renovado de qué se trata porque nosotros decimos Dios va a demandar el entendimiento ya lo sabemos pues entremos entonces al entendimiento si eso es lo que se requiere y ese entendimiento al que vamos a entrar es el entendimiento que Dios tiene porque Él tiene el plan ahora ese plan que Él tiene ese plan tiene que llegar a ser nuestro plan pero tenemos que trabajar por ello entonces aquí nos damos cuenta y la promesa desde Génesis dice que iba a ser por guerra una batalla entonces dice pondré de amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya se tendrás que ir un reino donde todos estén de acuerdo con Él un día vendrá una simiente que no estará de acuerdo contigo recuerde que lo que iba a traer esa batalla con esa victoria final no iba a ser la mujer sino la simiente por eso pondré de amistad entre tu simiente y la simiente de la mujer no entre tú y la mujer sino entre tu simiente y la simiente de la mujer ¿si? entonces cuando entendemos esto ahora si vamos a a mirar de que se trata todos estos puntos estos misterios fueron abiertos de redención total la mayoría fueron impresionantemente abiertos y hechos claros en el año 65 recuerde que el énfasis entonces ahora tenemos que mirar porque la promesa de Génesis era la simiente ¿si? y esa simiente es la misma que Dios dijo haré hijo la simiente en este caso iba a ser de Dios tendría un hijo a imagen y semejanza y cuando habló esa simiente era dos ahora yo voy a leer el mensaje la simiente no hereda con el con el forro 18 del 2 del 65 18 del 2 del 65 entonces el profeta nos muestra aquí en esto que vamos a ir leyendo nos muestra como es que en el plan de Dios el plan de Dios era la simiente pero iba a traer a ser a portadores hacia esa simiente y el portador iba a ser la mujer ahora pero como se desenvolvió como se cumplió esto párrafo 76 en adelante párrafo 76 en adelante recuerden que consiste ese poder transformador la transformación tiene que ser en nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios para saber cual es la voluntad de Dios para discernir ¿si? para diferenciar lo que es de Dios lo que no es de Dios lo que necesitamos ser llenos de el plan de Dios párrafo 76 la simiente natural solo era una portadora de la espiritual ¿qué empieza a mostrarnos? que hay una simiente natural y hay una espiritual una es la portadora la otra es la que cuenta entonces como el tallo la borla y el forro hemos visto eso antes en otro mensaje eso me gustaría repasarlo aquí un poco volver a ver esto por un momento entonces nos habla de aquí de tres etapas en la cual pasaría la simiente y quiero quiero ir a al párrafo 82 para mirar esta aquí nos da más datos el profeta dice tres etapas son primero nos dijo la simiente va a venir ahí cena pero luego nos dice que son por tres etapas nos dijo que es por la mujer pero por tres etapas ¿cómo es eso? párrafo 82 barro bocheteo dice tres mujeres por las cuales fue llevada esta simiente entonces ahí en Génesis dijo viene por la mujer ¿si? pero luego empieza a mostrarnos en la Biblia el profeta nos va a mostrar que en la Biblia cuando el plan se empezó a desenvolver para que venga esa simiente fueron tres mujeres ¿se da cuenta? tú se necesitó tres mujeres para que esta simiente venga a escena tres mujeres por la cual la simiente va a venir a escena ¿y qué es esa simiente? el novio y de la manera que él les trae la escena cuando usted mira a él ya sabe si usted lo mira a él conoce a él entiende lo que él es entonces ya sabe lo que va a tomar lugar en usted nada diferente a él pero ¿cómo viene? y usted va a darse cuenta que para la novia viene el mismo plan dice aquí tres mujeres por las cuales fue llevada la simiente una de ellas realmente fue un adulterio bajo poligamia la segunda era la mujer libre y la tercera no tuvo ninguna relación sexual en absoluto ¿quién era eso? la primera mujer en la Biblia era Agarra Agarra la segunda Sara la tercera María acá dice pero por fe ella creyó la palabra Agarra Sara tanto Sara como Agar fue por sexo Agarra tuvo una simiente recuerden que Dios aquí nos da el siguiente dato el plan de Dios dijo yo voy a traer a escena la restauración voy a regresar al rey pero voy a hacerlo por medio de la simiente la simiente es lo primero que voy a traer a escena y para eso lo voy a traer a escena por la vida de la mujer ellos serán por donde la simiente va a ser transportada hacia su destino hacia su llegada aquí en la tierra por eso es que cuando Dios trabajó en los 2000 años nos damos cuenta que la caída al juicio son menos de tres capítulos pero después del juicio sale en Génesis 9 en el capítulo 12 Dios llama a Abraham con qué objetivo lo llama Abraham quiero de ti traer a escena de una nación quiero de ti traer la bendición para todo el pueblo pero qué bendición la misma de Génesis no hay otra no existe la Génesis 3 que la libertad de la simiente errada la libertad de la raza errada que trajo en Abraham no antes con Abraham empieza el plan porque a él le dijo porque a ella dijo por una mujer y luego le dice por ti por ti yo voy a traer a escena porque la mujer cómo puede traer a escena tener a escena tener a simiente ahora por ella va a ser portadora pero obviamente tendría que haber alguien por el cual venga a escena entonces cómo empezó a venir a escena esta simiente por Abraham entonces el profeta dice pero qué pasó en la vida de Abraham dos mujeres una esclava y una libre y ambas tuvieron hijos Ismael es un misterio Isaac es un misterio Agar es un misterio Sar es un misterio y de Abraham porque yo soy un profeta en tres la tercera mujer fue María ambas trajeron a escena hijos pero por sexo pero cuando vieron María María ya no vino a escena por sexo entonces son tres etapas en las cuales la simiente vendría a escena entonces qué es para que la simiente venga a escena tenemos que lograr diferenciar la simiente de los portadores porque es ahí con que Satanás va a buscar combatirnos a nosotros en esta edad que es la edad de la simiente va a buscar que nos aferremos a los portadores que no diferenciemos entre la simiente y los portadores ¿se da cuenta? vamos a mostrar eso entonces volvemos al párrafo 77 dice así párrafo 77 ahora aquí hay tres etapas de la semilla ya sabe dónde es la semilla tres etapas por las cuales la semilla va a pasar y nos muestra el cuadro verdadero las tres etapas de la semilla natural en la tierra entonces en la tierra son tres etapas para que una semilla venga a escena sea de maíz de trigo dice ¿qué pasa? como una semilla que es sembrada trae el tallo de ahí salen las pequeñas hojas luego del tallo viene la borla luego el polen sale de ahí esa borla cuelga de eso después viene el porro y luego la semilla son tres etapas una vez que las tres etapas terminan viene ahí la semilla ¿sí? y es aquí donde nos parece que la grasa tiene cuatro no es así solo son tres y usted va a ver por qué párrafo 78 observe en estas etapas aquí está la parábola perfecta ¿cómo se desarrolla perfectamente en el tipo? porque Dios es el autor de toda la naturaleza por lo tanto la naturaleza no puede fallar así como Dios no puede fallar porque Él fue aquel quien estableció la cosa en su condición para que nosotros miráramos y viéramos entonces dice la naturaleza la creación fue diseñada a propósito por Dios porque Dios cuando diseñó toda la creación Él sabía que iba a haber la caída y lo diseñó de tal manera que por la creación podamos ver la restauración podamos ver cómo trabajar hacia la estatura de un varón perfecto entonces dice aquí el párrafo 79 fíjense agar ¿cómo lo colocamos esos tres procesos de la semilla en las mujeres? agar era el tallo las hojas que salieron el comienzo de la simiente saliendo ahora no se parecía nada a la simiente porque solo era el tallo las hojas no se parecía nada al grano de maíz o de trigo el tallo porque ella era una esclava no en la promesa en lo absoluto nada que ver con la palabra solo una transportadora de la simiente solo una transportadora de la simiente por eso si se quería sacar de agar algo solo salía un Ismael nada parecido a la palabra nada parecido a la simiente pero luego dice fíjese vino Sara Sara ahí es la borla arriba empieza a salir la flor que tenía el polen y de ahí vino aquella nación judía que salió de ella salió de Sara esa nación judía que trajo a Isaac por medio de Isaac trajo a Jacob Jacob trajo a los patriarcas y por medio de los patriarcas trajo una nación una nación María entonces fue la verdadera virgen produjo la verdadera simiente palabra espiritual hecha carne si entonces vemos las tres mujeres por las cuales fue llevada la simiente una de ellas realmente fue un adulterio bajo la poligamia la segunda era la mujer libre la tercera no tuvo ninguna relación sexual en lo absoluto pero fue ella que creó la palabra de Dios Agar Sara tanto Sara como Agar fue por el sexo María la virgen fue por el poder de la palabra prometida de Dios muy bien párrafo 83 el tallo Agar quiera ya Agar y Sara dos esposas dudaron la palabra otra característica tanto Agar como Sara dudaron la palabra de Dios porque porque vino Ismael porque se dudaba que Dios iba a cumplir su promesa entonces pues eh ten hijo con Agar porque vino Ismael por la duda y cuando y cuando se prometió el hijo para Sara también dudó dijo no ya no puede ser entonces en ambas hubo duda si es es fácil estas dos fases conocerlo pero dice aquí pero miren lo que eso produjo cuando Agar la segunda esposa de Abraham la cual era absolutamente una esposa concubina ella dio a luz un varón pero que clase de hombre era él la Biblia dice que era un hombre salvaje él vivió por su arco ningún hombre podía conquistarle él era indomable inconvertible no regenerado y él no podía ser domado él era un hombre salvaje porque él era contrario a la palabra de Dios entonces el profeta nos empieza a mostrar cómo es que Dios permitió por qué Dios permitió solamente si solamente eran otras mujeres y por qué vino a escena Ismael y Dios nos narra de Ismael viene a escena Isaac y nos narra de Isaac y luego de Jesús y luego nos empieza a mostrar que la propuesta de Satanás será la misma vida que estaba en Ismael que nos quedemos ahí o la que estaba en Isaac pero hará de todo para que no entremos a la que estaba en Cristo entonces dice de qué se trata este era contrario a la palabra dice el parroco 84 cualquier cosa que es contrario a la palabra el profeta lo coloca a Ismael dice y sea predicador cualquier laico cualquier iglesia que sea contraria a la palabra de Dios producirá un salvaje un montón de mundanos adulteros de Hollywood ellos no pueden quedarse con la palabra inadulterada entonces entonces cuando cuando el novio está viniendo a escena se da cuenta hubo este tipo de de gente con este tipo de actitud y el profeta lo trae hacia acá y nos dice que también ese resultado buscará traerse a escena ya sea en predicadores en laicos en cualquier clase de vida gente que no puede ser sumiso a la palabra de Dios un salvaje hacia la palabra de Dios entonces hay gente que es muy amable hacia usted pero hacia la palabra de Dios son muy salvajes esas son las opciones que están disponibles para que la gente se quede ahí se da cuenta y no llegue hacia la real sin miente recuerde recuerde estas cosas luego si avanzamos dice al párrafo 85 y aquí si es un poco ya engañoso Sara dice la verdadera esposa de la promesa siendo la borla dio a luz a un hombre dócil y como resultado produjo una nación prometida que sirvió a Dios pues ahí voy no nada malo aparentemente casi como Isaac pero luego dice pero María sin sexo en absoluto ella creyó la palabra prometida cuando ella era virgen no conociendo un varón alguno y el ángel del Señor la encontró y le dijo salve María bendita tú eres entre todas las mujeres y Dios está contigo y el Espíritu Santo hará sombra sobre ti dice el párrafo 87 eso no había acontecido nunca de todas las edades pero María le creyó a Dios y ella dijo aquí la serva del Señor ella creyó ¿cómo va a tenerlo? ella sabía que Agar tuvo el bebé por un deseo sexual con Abraham y Sara tuvo el bebé por deseo sexual con Abraham hijos de la promesa la esclava y la libre pero aquí se le pide a ella que crea esto fue una contribución a la fe que estaba en Abraham quien creyó lo imposible se da cuenta que en esa simiente de venida y cena solo participa Abraham nada más ya sea para Imael o para Isaac el siguiente que participa para la venida y cena de la simiente es Dios mismo de esa manera viene a cena quien la simiente el novio y en esa simiente ya estaba la novia porque cuando Adán vino a cena en él ya estaba ella ahora observe este proceso el párrafo 89 ella hablando de María creyó a Dios nunca dudó ella dijo aquí la sierva del Señor no importa que tanta crítica tenga que soportar del mundo hágase conmigo conforme a tu palabra ahí surgió la simiente genuina la simiente genuina sí párrafo 94 dice y María ella dio a luz que que dio a luz ella no un hombre salvaje Ismael tampoco una nación Isaac pero ella dio a luz la palabra que era que era ese simiente era la palabra de Dios que venía a la tierra esa palabra vino a cena en un cuerpo era la palabra de Dios humanizándose y esa es la forma en la que vino a cena el novio se da cuenta tuvo que pasar estos tres procesos estas tres fases estas tres fases ahora esto no es exactamente igual que justificación santificación y el bautismo del Espíritu Santo casi sí pero no es exactamente igual y eso lo vamos a mostrar un poquito aquí en adelante miremos un poco entonces de lo que se trata esto como viene a cena para nosotros ahora porque la venida a cena de la novia esto es para que el novio venga a cena y cuando el novio vino a cena estuvo aquí en la tierra pues se da cuenta no estaba dependiente de ningún sistema religioso él era la palabra de Dios por eso dice que 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 y en el nuevo testamento otra vez se repetirá la misma escena recuerde una cosa Dios no cambia su plan para traer a cena a la novia será el mismo proceso Dios no cambia a cena su plan entonces leamos entonces el párrafo 109 nos damos cuenta que ese fue el proceso en el antiguo testamento ahora miramos aquí el párrafo 109 recuerden ya no hubo más simiente prometida por medio de una mujer después de Cristo ya no hay no hay en la Biblia porque Jesús era el cumplimiento de Génesis 3.15 entonces dice se levantaron contra él y lo hirieron en el calcañar eso es lo colocaron en la cruz pero él hirió a la simiente errada en la cabeza eso es resucitando cuando él resucitó venció el poder más grande que hay el poder del pecado era la muerte ¿se da cuenta? entonces ahora hay más promesas la mujer ya no entra más en escena una vez que vino la escena de la simiente ya no entonces dice el profeta que recuerden no hubo más simiente prometida por medio de una mujer en ningún lugar después de María ya no hay más después de María tiene que ser la simiente no hay más denominaciones prometidas después de Pentecostés ahora el profeta nos coloca aquí el paralelo como el plan del antiguo testamento ahora está aquí ante nosotros en las entidades de la iglesia entonces entonces dice todo hasta Pentecostés era la portadora después pero de cuando observe cuando Jesús dejó la palabra cuando Jesús trajo a escena a su iglesia en Pentecostés allá en Hechos 2 eso era lo mismo cuando Dios trajo a escena a la novia hacia Adán antes de la caída porque antes de la caída viene a escena una iglesia apostólica ya y cuando vino a escena la caída eso fue el concilio de Nicea cuando la caída vino a escena y ella cambió se da cuenta de esa iglesia apostólica cambió a ser la edad de Éfeso y así sucesivamente hasta que entró la edad del escurantismo y murió pero Dios dijo yo voy a restaurar y entonces empezó a restaurar y la restauración empezó con Lutero porque Lutero lo primero que trae a escena la Biblia de regreso porque desde la edad apostólica Satanás trabajó para quitarle a escena la simiente el poder de transformación que era la palabra de Dios empezó a prohibirles la Biblia empezó a prohibirles la predicación y en la edad del escurantismo terminó sacando la Biblia fuera de escena casi mil años que el que tenía Biblia era quemado entonces pero otra vez Dios dijo no va a quedarse ahí yo voy a traer a escena una vez más la simiente en este caso la simiente allá era para que venga a escena el novio pero esta simiente aquí es para traer a escena la novia la novia por eso Génesis empieza ¿cómo empieza Génesis? ahí está Génesis Dios creó todo y luego trajo a escena sacó fuera de escena el caos y trajo a escena a la pareja y luego tomó lugar la caída entonces todo el antiguo testamento Dios trabajando para traer a escena el novio nuevo testamento ¿cómo empieza? Dios arreglando el caos otra vez el caos que estaba en Pedro el caos que estaba en Tomás el caos que estaba en Juan en cada uno de ellos entonces una vez que el caos fue terminado trajo a la escena un Edén allá en la iglesia apostólica un huerto el huerto de Dios donde Dios tenía liderazgo donde Pablo podía decir el Señor me prohibió que vaya allá el Señor me dice que vaya allá hay un hombre solitario en el desierto y dice que yo vaya y Pedro dijo Dios me dice que vaya a Cornelio Dios tenía el liderazgo y la jefatura y estaba la pareja de Dios ese libro de hechos esa era la pareja de Dios como allá Génesis 2 antes de la caída esa era la pareja de Dios pero una vez que tomó lugar la caída Génesis 3 entonces en Génesis 3 ella cambia de nombre ya no se llama Adán ahora que se llamó ella Eva entonces cuando tomó lugar la caída ya no es la iglesia de los hechos ya no es la iglesia apostólica ahora se llama Éfeso eso empezó en el año 53 ahí empezó la primera edad de la iglesia Éfeso se cuenta el paralelo del antiguo testamento y del nuevo testamento y después que tomó lugar la caída después de Génesis 3 después de Eva Dios dijo voy a trabajar lo amenazó la serpiente en Génesis 3 dijo yo voy a traer de regreso esto no va a quedar aquí voy a traer de regreso la simiente y te va a dar un golpe mortal en la cabeza tú le vas a dar en el calcañar pero él te va a dar en la cabeza y Dios empezó a trabajar para que venga ahí cena ese simiente y pasó un proceso cuando ese proceso empezó a llevarse a cabo fue con Abraham porque Dios tuvo que tener alguien que crea la palabra de Dios alguien con fe y la palabra de Dios vino ahí cena con Abraham y empezó a venir ahí cena la simiente por un proceso de tres mujeres tres portadores y cuando terminó llegó ahí cena la última entonces la simiente estaba en la tierra se da cuenta entonces la misma manera el mismo proceso es el nuevo testamento toma lugar la caída éfeso y empieza a descender hasta que muere la edad del oscurantismo murió porque se les quitó la palabra a Dios ya no sabían qué hacer o qué no hacer entonces cuando vino Abraham Abraham pasó por el proceso de justificación santificación igual se da cuenta porque Génesis 12 cuando yo lo llamo Abraham ese es Lutero esa es justificación Génesis 15 cuando le dice sacrifica los sacrificios ese es Wesley santificación por sangre Génesis 17 ahora ese es el bautismo del Espíritu Santo la circuncisión nombre nuevo entonces recién cuando él pasó ese proceso triple él pudo traer cena a la simiente se da cuenta ahí aparecieron con él los portadores dos Agar y Sara nos damos cuenta aquí cómo el profeta va a ubicar estas escrituras parrafo 109 recuerden no hubo más simiente prometida después de una mujer de en ningún lugar después de María y no hay más denominaciones prometidas después de Pentecostés después de Pentecostés que es la bodicea es el rapto de la novia que sale de ahí la simiente la palabra hecha nuevamente ahora este Pentecostés que está hablando el profeta no es Hechos 2 este Pentecostés es la edad de la odisea la edad pentecostal de la odisea noten aquí está el parrafo 110 noten vean qué tan parecidos se ven dijo Mateo 24 24 dijo que los dos espíritus en los últimos días el espíritu de la iglesia de la gente iglesia y el espíritu de la novia de la gente novia muy bien por eso le dije por nosotros llegar a este trato de un morón perfecto hay dos propuestas llegar a ser la gente iglesia o la gente novia son dos cosas y por renovar nuestro entendimiento y llenarnos del plan de Dios como es como lo va a llevar a cabo podemos saber como salir de la propuesta del enemigo rechazarlo y entrar a la propuesta de Dios de ser parte de esa gente novia para el fin entonces hay dos opciones ser gente iglesia o gente novia si entonces pero serían tan parecidos que engañarían a los propios elegidos si fuera posible así de parecidos para el 111 miren ha venido por el tallo ahora note vamos a tipificar algo aquí Lutero en la edad de la iglesia produciendo la simiente novia era lo mismo que en espíritu solo en un pequeño grano de simiente Lutero se paró en eso en justificación por la fe él era el tipo mismo él era el tipo mismo de Agar entonces aquí otra vez en el Nuevo Testamento estarán las tres mujeres si Lutero era Agar Guadalera Sara los pentecostales eran María lo mismo otra vez aquí en el Nuevo Testamento si el mismo plan se da cuenta que Dios no cambia su plan su plan es único si su plan es único por eso dice Agar él era el tipo de Agar el tallo era Lutero parrafo 113 noten Wesley era el tipo de Sara si de Filadelfia la edad del amor que produjo la borla en la edad de Wesley hubo más misioneros que en cualquier otra edad que hemos tenido la gran edad misionera del tiempo de Juan Wesley luego Pentecostés representó a María entonces si Pentecostés es María se acabó ya no hay más mujeres ya no de ahí en adelante que viene viene la palabra del cielo a tomar un cuerpo en este caso el cuerpo novio allá después de María después de la odisea que debería venir la palabra del cielo el libro abierto para que para que tome lugar un cuerpo cual cuerpo el cuerpo novia se da cuenta el plan ese es el entendimiento siendo renovado traiendo a escena nuestro entendimiento el plan de Dios el entendimiento de Dios porque no vamos a nosotros transformarnos como nos parezca porque Dios ya tiene el mejor plan entonces cuando entendemos su plan ya sabemos que va a pasar con nosotros se da cuenta entonces aquí la propuesta de Satanás que no prestemos atención a la simiente pero a los portadores serán tan parecidos dice porque que usa Satanás para combatir la simiente los portadores entonces lo más parecido a la simiente era María porque no vino no vino por sexo sino por la palabra era una virgen entonces aquí el profeta nos muestra pero Pentecostés representó a María María era la última etapa de aquello ella no era simiente sin embargo la vida de la simiente estaba en ella pero aún no había madurado yo me siento religioso aún no había madurado estaba ahí pero no había madurado así es con nuestra edad la Pentecostal María la edad Pentecostal nuestra edad en la que estamos viviendo esa es la bodicea tiene que venir una palabra de Dios que no sea denominacional esos son los siete sellos así como vino allá ha venido aquí el punto es que Jesús dijo Él nada hago sino lo que va a hacer el Padre Él decidió vivir por y para la palabra de Dios la palabra de Dios fue recibida en Moisés pero en algo falló fue recibida en Daniel fue recibida en cada uno de ellos pero no era perfectamente pero cuando vino en Cristo esa palabra fue recibida ¿se da cuenta? abrazada amada desvendida por Cristo Él y la palabra llegaron a ser uno Jesucristo no recibió y no se quedó con las palabras de María María trató de decirle José es tu padre la palabra no aceptó eso ¿se da cuenta? buscó retrocederlo hacia atrás hacerlo dependiente del hombre pero cuando la palabra de Dios viene está fuera de la dependencia de la religión humana ¿se da cuenta? entonces dice así que esta pentecostal que estamos viviendo tiene que venir una palabra de Dios que no sea denominacional fuera de los rangos de esa denominación y es aquí donde minuciosamente también tenemos que recibir la renovación de nuestro entendimiento para saber exactamente diferenciar lo que es el mundo de la denominación porque de una manera general entendemos que es un sistema que tú eres de la denominación no soy y la gente dice no soy el diablo si usted le pregunta al diablo ¿tú eres diablo? no yo soy Cristo te va a decir yo soy Cristo adórame Martín yo soy Jesús tu salvador ¿se da cuenta? entonces no fulano dice que no es denominación y ya está entonces yo también digo que no soy de la denominación y ya está tenemos que entender que no es natural es espiritual entonces tiene que venir una palabra tiene que venir una realidad fuera de los rangos de esa unción denominacional el 116 Lutero se quedó en forro con su primera palabra el justo vivirá por fe Wesley tuvo dos palabras santificación segunda obra definitiva de la gracia Pentecostés tuvo la tercera palabra la restauración de los dones por eso le dije vamos a mostrar que usted no puede colocar aquí justificación Lutero Lutero santificación Wesley si bautismo del Espíritu Santo López de Costal no señor si porque María no tipificó el bautismo del Espíritu Santo entonces ¿qué tipificó María? ¿qué tipifica la tercera mujer? ¿qué tipifica? la restauración de los dones porque en cuanto al tema del Espíritu Santo era errado su entendimiento era errado por eso que María no podía tener el Espíritu Santo por eso que tuvo que ir a Pentecostés para recibirlo después no le sirvió de nada ser una portadora no le sirvió de nada sigue perdida nosotros podemos moernos en la espera por eso la denominación ha hecho su sistema Satanás tomó una función tomó ve usted una forma provista por Dios para hacer un sistema pero una forma provista por Dios que ya pasó ¿y qué es lo que ya pasó? el tiempo de los portadores y Satanás combatirá a usted esta guerra se llevará a cabo Satanás ofreciéndolo a usted y proponiéndolo la vida de los portadores para apartarlo de la vida de la simiente ¿se da cuenta? y es ahí donde nuestro entendimiento tiene que ser tan renovado por eso dijo Pablo para que podamos reconocer la voluntad de Dios agradable y perfecta y damos renovación de nuestro entendimiento es a ello donde debemos poner mucho interés no se trata ya de cosas naturales se trata de renovación de entendimiento para identificar qué clase de unción qué clase de entendimiento qué clase de pensamiento qué clase de lenguaje vamos a dejar fluir en nuestro interior entonces dice Pentecostés que es la tercera la restauración de los dones recuerde eso ahora el profeta antes colocaba que Pentecostés era el bautismo del Espíritu Santo pero cuando los siete sellos se abrieron no dijo Pentecostés dijo es el bautismo del Espíritu Santo entonces qué es el mensaje adopción una etapa más pero una vez que los siete sellos se abrieron él dijo no es Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo es la restauración de los dones porque es María entonces dice Pentecostés tuvo la tercera palabra la restauración de los dones pero la cimienta entera tiene que salir pueden ver cómo se dominaron en una palabra y en otra y en otra qué dijeron a ellos le dijeron si quién es el bautismo del Espíritu Santo hablar en lenguas mentira por eso que no tenían el entendimiento porque no habían llegado a eso no sabían de lo que es el Espíritu Santo los otros dijeron si crees ya está si crees lo tienes si sientes un escalofrío por el cuerpo ya lo tienes si hablas en lengua lo tienes un entendimiento errado por eso si nosotros nos quedamos en los portadores nuestro entendimiento de lo que es el Espíritu Santo nunca será claro por más que estudiaron los teólogos en esta edad de la odisea y se esforzaron su entendimiento de lo que era el sello de Dios nunca lo pudieron pegar al blanco el mismo profeta cuando lo preguntaron le dijeron hermano Branca díganos la evidencia y él nos dice aquí en el mensaje cisternas rotas mientras ese tiempo no llegue el entendimiento mientras yo no entre en esa unción el entendimiento de lo que el Espíritu Santo es no es claro ¿por qué? porque eso no es para mí ese entendimiento no era el tiempo para ellos para ellos era una misión restauración de los dones pero se metieron a un tema a decir tenemos el Espíritu Santo y dijeron a ver ¿qué es? porque hablo en lenguas porque tengo una sensación porque veo visiones porque siento un escalofrío siento un calor o porque me encontré con una luz ¿no? como algunos llegaron a decir aquí la señal allá dijeron la señal es el sábado tengo el Espíritu Santo porque guardo el sábado en el mensaje dice porque nunca te deslubiste la foto del profeta porque es la señal si hasta eso llegan a decir algunos porque es esa unción de los portadores es tan ciega al nuevo nacimiento es tan ciega al bautismo del Espíritu Santo que no le puede pegar en el blanco y puede ser tan capaz la persona o sea piénselo no es cuando la persona sea más capaz o menos capaz es en que unción se coloca mientras no venía los siete sellos al vivo profeta le hicieron la pregunta y el profeta pues dijo a lo más no, no acepto que sea como siendo profeta pues dijo ¿cómo voy a hacer hablar en lengua? eso no guarda con la escritura mire aquí en el párrafo 37 de Cisternas Rotas el 26 del 7 el 26 del 7 el 26 del 7 podemos ver párrafo 37 hoy yo estaba hablando con mi buen amigo el doctor Lee Bale quien está aquí presente él es un teólogo libre por eso generalmente tenemos algunas discusiones muy buenas sobre la escritura y es muy hábil y una vez él me preguntó que si una vez o sea antes de los sellos ¿cuenta? entonces una vez él me preguntó ¿sí? pues miren la fecha es 26 del 7 del 64 ¿sí? el otro es otra fecha yo decía hablé con Lee Bale y él me preguntó y siempre discutimos con él porque no, no, no no le cuadraba a Lee Bale lo que el profeta predicaba buen teólogo ¿no? dice él es muy hábil pero una vez él me preguntó si yo pensaba que la primera evidencia del Espíritu Santo era hablar en lenguas hace muchos años antes que los sellos se hablan ¿ah? específico aquí dije no puedo ver eso y él me dijo yo tampoco dijo a pesar de que eso se me enseñó él dijo ¿cuál cree usted que sería una evidencia? Lee Bale dice se nos enseña eso pero no sé no me suena pero no sé tampoco y el profeta dice y me dijo ¿y usted cuál cree que sea? párrafo 38 le dije la evidencia más perfecta en la cual puedo pensar es amor así continuamos hablando de eso y luego yo pensé eso suena muy bueno así que sostuve eso si un hombre tiene amor pues lo tiene y probablemente yo prediqué eso si un hombre tiene amor lo tiene pero un día el Señor me corrigió en una visión y él dijo que la evidencia del Espíritu Santo era poder recibir la palabra ¿por qué? la palabra es la simiente porque el Espíritu Santo y la simiente son la misma cosa ¿sí? ¿sí? por eso que a esta edad no podían venir las cosas como a otra edad entonces pero el profeta mismo si yo lo más que puedo pensar recuerdo todas las escrituras dijo pues es es el amor ¿no? teniendo un concepto no claro de lo que el amor es hoy sí sabemos el amor es el sello Dios es la piedra de corona es Cristo es lo mismo pero en ese tiempo se pensaba amor tú tienes que tener a Cristo pero también tienes que tener amor dos cosas separadas ¿de qué te vale tener a Cristo? ¿de qué te vale tener la palabra y no tienes amor? si alguna cosa algunos separan tantas cosas tienes que tener la palabra pero también tienes que tener amor y también tienes que tener a Cristo y también tienes que tener el Espíritu Santo y también tienes que tener la piedra de corona bueno como diez cosas ya se van inventando ¿no? pero es la misma cosa por eso el profeta dice cuando yo pensé eso amor luego dijo Dios no, no, no es poder recibir la palabra ni amor ni hablar en lengua sino recibir la palabra ¿se da cuenta? ¿por qué? de eso se trata la evidencia entonces estábamos en párrafo no, de la simiente mereda con el forro 116 entonces vimos que significaba la edad pentecostal solo la restauración de los dones por eso que ellos no podían tener jamás un entendimiento correcto del Espíritu Santo entonces cuando nosotros colocamos eso se da cuenta si era Lutero justificación si o es la santificación si pero lo de pentecostal entonces el profeta dice en 116 Lutero se quedó con el forro con su primera palabra el justo vivirá por fe justificación Lutero Wendley tuvo dos palabras santificación segunda obra definitiva de la gracia los pentecostales el pentecostal tuvo la tercera palabra la restauración de los dones no la obra definitiva de la gracia la tercera obra de la gracia pero la simiente entera tiene que salir la simiente tiene que salir entonces por eso cuando nosotros caminamos hacia esa simiente lo cual se batimos de el Espíritu Santo entonces tenemos que caminar desde justificación y tenemos que para justificación tenemos que enfrentarnos con lo que Lutero se enfrentó esa batalla pelear para lograr justificación en nosotros luego para lograr santificación para lograr la restauración de los dones pasar por ahí luego para llegar a la simiente si porque la simiente es el sello de Dios la palabra la piedra de corona si entonces nacimiento tiene que salir pueden ver como se denominaron en una palabra y en otra y en otra palabra se denominaron para 117 pero tiene que haber algo que no se puede denominar tiene que haber algo que no se pueda denominar algo que ya pues no pueda estar bajo sujeción del hombre es la totalidad de la vida que está ahí ahora es importante que recuerde estas cosas estamos viendo estamos entrando ahí pero es importante que nosotros podamos identificar lo que es ese sistema de denominación se da cuenta entonces que es lo que podía denominarse que es lo que podría comprometerse porque el sistema denominacional es una unción que cualquiera que esté en esa unción él no tiene la valentía suficiente para solo comprometerse con la palabra de Dios quiere comprometerse con Dios pero también con el hombre el profeta nos presenta ahí a a agar está bien aunque Dios ha dicho pero no se cumple bueno agar aceptó eso no era la promesa de Dios ni era la orden de Dios Sara aceptó y luego vino por Sara pero Sara dijo no, no creo que yo voy a tener un hijo dudó se da cuenta María dijo creo la palabra sí, creo la palabra canse y cerca por yo creo la palabra soy la sierva del Señor pero cuando vio la palabra y vio los líderes se asustó cuando vio a Jesús con los líderes dijo hijo ¿qué has hecho? dijo mi hijo Jesús nunca la llamó madre pero él rápido se asoñó dijo híjole y luego le dijo tu padre ella sabía que no era así sí pero temor el sistema denominacional siempre es cobarde siempre no puede quedarse solo con la palabra de Dios se queda con la palabra de Dios hasta donde la presión hasta donde no se cause problemas cuando ve el problema ahí donde bueno hay que esperar no hay que bueno y empieza con las excusas eso es la unción denominacional pero dice la simiente cuando alguien entra en la simiente ya no puede denominarlo ya eso es ya no puedes atarlo bajo lo que dirá el hombre bajo lo que dice el liderazgo bajo lo que dice la iglesia no se ata la palabra de Dios al costo que sea porque a veces uno y que dirá fulano y que dirá eso es todavía cuando uno está bajo la unción denominacional todavía le importa el que dirán porque a veces uno piensa denominación nada más un cartel allá que diga no 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 es una unción en la que Satanás busca atrapar a la persona de tenerlo ahí se da cuenta pero cuando uno sale a la simiente que dirá seguro hermano te van a criticar seguro como no están viendo lo que yo veo seguro que me van me van a acabar me van a satanizar tal vez tal vez me van a hasta sacar de la sangre tal vez pero yo sé lo que dice la escritura eso es diferente es otro entendimiento se da cuenta es otro entendimiento porque tenemos que nuestro entendimiento cuando se renueva ya sabemos entonces ya sé Satanás me va a decir actúa como acá actúa bien bien actúa acá y cuando me llama a actuar ahí oye si no mejor espero porque fulano de repente se enoja y todavía dice no lo voy a hacer tropezar hacerlo tropezar es con malas actitudes es con cobardía es con mal ejemplo pero que si yo opero la palabra y la gente tropieza en la palabra eso no es mi culpa eso no es mi culpa hermano eso que se la arregle con Dios pero hacer tropezar hay del que espiera de tropiezo es cuando es por su mundanalidad por su cobardía por su mal ejemplo su mal testimonio sus cosas negativas pero si por tomar la palabra de Dios la gente se enoja se molesta lo siento pero eso no es mi culpa y si tengo que escoger escojo agradar a Dios antes que a hombres eso es libre de denominación pero mientras uno no está libre de denominación sé que es la palabra pero María sabía sé que José no es su padre pero si no digo esto ¿quién me van a decir aquí los grandes sacerdotes? cuando estaba Jesús discutiendo con todos los líderes ¿se da cuenta? ahí es donde el profeta nos señala que esa fue la característica que no era la simiente ese es San Lucas ¿no? Lucas capítulo 2 dice el versículo 42 y cuando tuvo y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos estaban acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas ahí están con los doctores de la ley con los más sabios dice el verso 48 cuando le vieron José y María se sorprendieron y le dijeron su madre hijo ¿por qué nos has hecho así? es aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia y el profeta ahí dice humanamente mejor eso lo hablo en casa en casa le digo a María le digo no es mi padre José porque me hablas así pero públicamente aquí mejor dejo que la mentira pase por no hacerlo sentir mal cuando uno está en la esfera de la veneracional siempre se cuida él cuida su testimonio pero cuando está en la esfera de la simiente de Dios que es la palabra de Dios él cuida el testimonio de la palabra son dos cosas diferentes entonces dice Jesús siendo la simiente Jesús no era un portador Jesús era la simiente como actúa dice la simiente entonces él les dijo verso 49 entonces le dijo ¿por qué me buscabais? ¿no sabías que en los negocios de mi padre era necesario estar? ¿cómo que tu padre y yo? yo estoy en los negocios de mi padre y María no sabía ni dónde meterse todos dijeron que no es su padre está adulta fíjense cómo está quiso quedar bien y quedó peor en vergüenza porque el profeta dijo la palabra la simiente cuando viene a dice ya no quiere la mentira esté donde esté ya no quiere la mentira aún dice la palabra en su infancia aún la palabra en su infancia siempre corrige el error entonces uno empieza a entender voy a caminar hasta librarme de esas actitudes de miedo de esas actitudes de comprometerse hasta llegar al mundo de la simiente cuando llega al mundo de la simiente listo el mando fulano está molestísimo a ver hecho conforme la palabra dice eso es lo que dijo el Elías están enojados contigo señor hecho como tú me dijiste dijo dicen aquí que estos te van a matar y yo bueno bien trae el hijo acá todo tu gente todo el ejército todos los profetas estoy solo yo he quedado solo pero sabía que él estaba haciendo lo que Dios le ha dicho por lo tanto que lo critiquen que su vida corra peligro no le importaba mientras estaba bajo la unción se da cuenta entonces esa es la característica del sistema denominacional deportadores ¿con qué tenemos que enfrentarnos para caminar hacia la estatura de hombro perfecto tenemos que entender que no podemos caminar bajo la unción denominacional bajo el que dirán bajo el me critican me insultan me atacan me menosprecian me difaman cuando usted entra ahí le difama y dice esa persona es muy mala hace esto tal vez soy peor de lo que ha dicho ¿por qué? porque ya me encontré uno que es bueno solo uno es bueno y solo él es bueno ¿se da cuenta? uno empieza ya a tener el entendimiento correcto entonces y ahí es donde uno recién empieza a caminar en ese entendimiento hacia la estatura de un hombre perfecto fuera de eso sigue la unción denominacional puedo tener la palabra como la tenía María pero aún así su respeto a la palabra era menos que su respeto a los líderes le avergonzaba lo sobrenatural tenía vergüenza decir este es el hijo de Dios ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? para caminar hacia la estatura de un hombre perfecto tengo que tener la palabra de Dios pero tenerla ¿con qué clase de actitud? sobre ella no hay nada y si por causa de ella por causa de la palabra de Dios voy a pasar vergüenza humillaciones insultos críticas pues bien prefiero yo ser criticado y no la palabra de Dios ¿se da cuenta? en esa actitud empezamos a caminar hacia la estatura de un hombre perfecto fuera de la opción de la homenacional no puede la opción de la homenacional puede convivir con la palabra de Dios camina con la palabra de Dios pero no puede caminar hacia la estatura de un hombre perfecto ¿se da cuenta? tiene que ser desde fe tiene que ser hacia amor divino en la simiente por eso dijo Dios nos envió el profeta dice un poder por el cual podemos nosotros ser transformados ese poder de transformación por el cual vamos a salir del caos hacia un edén ese es por medio del poder transformador ese es por medio de la simiente por eso Jesús se paró dijo yo soy el camino nada más yo soy la verdad soy la vida no hay otra forma de que lleguen al padre lo cual es amor divino lo cual es el sello de Dios ¿cómo es él? ¿se da cuenta? él no acepta la mentira porque no va a edificar algo ¿se da cuenta? dice bueno bueno tal vez usted no va a aceptar pongamos unas 100 medidas de arena por media de cemento usted no va a aceptar eso sabe que pierde su tiempo trabajando en eso ¿se da cuenta? entonces ese es el entendimiento que debemos tener párrafo 114 decía no 117 117 pero tiene que haber algo que no se pueda denominar es la totalidad de la vida que está allí que tiene que producirse a sí misma de nuevo en una novia ¿dónde viene? ¿dónde tenemos la posibilidad de producirnos hacia una novia? en lo que no se puede denominar y eso es la simiente ¿por qué Satanás pudo denominar a las demás edades? porque eran solo portadores de la simiente no eran la simiente entonces pudo denominarlos luteranos guesleianos y pentecostales y se los denominó pero tiene que venir algo que no se pueda denominar y en eso es donde podemos nosotros trabajar para hacer la novia ¿se da cuenta? por eso cuando a veces nosotros decimos ¿no? el Señor pues yo cuando el Señor cuando yo servía al Señor en la denominación pues ahí no se sirve a Dios ahí no se sirve a Dios cuando yo servía al Señor cuando estaba errado ahí no se sirve a Dios la única manera de servirle a Dios en este día es para novia y eso es en la simiente eso es en la palabra que no se puede denominar por eso Dios así como la palabra descendió del cielo así también has descendido del cielo en forma de librito abierto ¿sí? entonces dice aquí pero tiene que haber algo que no se puede denominar es la totalidad de la vida que está allí y eso dice tiene que producirse a sí misma de nuevo en una novia para eso ha venido ahí es donde uno empieza a trabajar en la totalidad de la palabra de Dios ahí sí tiene que producirse para llegar a ser una novia no puede haber más edades de la iglesia después de esta entonces cuando alguien dice oh un profeta más va a venir ya no ya no hay más mujeres ya si dice va a venir un profeta más significa que el mensaje los siete sellos era un portador entonces ya no sería tres mujeres serían cuatro ¿dónde lo colocamos en el antiguo testamento? ¿dónde lo colocamos en el antiguo testamento? cuando usted su entendimiento es renovado se ríe de la fanfarronada de octavo ángel y después del profeta un hombre ¿se da cuenta? pero ¿sabe dónde estará el engaño? en los que dicen sí no hay más mujeres sí esta es la verdad pero alberga un temor escondido que siempre se les compromete con el hombre después alguien que diga no como viene y dice queman la Biblia eso no es nada peligroso es un enemigo fuera de escena ya es un enemigo que no hace nada ya más bien más bien el mismo está diciendo no me presten atención es solamente algunos demonios que quieran jugar por ahí su jueguito de niños de quemar Biblia de romper Biblia ¿se da cuenta? alguien que diga oh hermano va a venir otra vez un mensaje va a venir otra edad también queda fuera de escena porque conoce el plan pero ¿dónde estaría el engaño? la unción denominacional la unción no estoy hablando de la denominación del sistema natural la unción que es la misma que estaba en María tenía la palabra de Dios dijo creo tu palabra Señor he aquí la sierva del Señor creo tu palabra meditaba en la palabra de Dios amaba la palabra de Dios pero a la hora de ver lo grande el líder se acobardaba negaba su testimonio entonces admiraba la palabra de Dios pero no lo admiraba más que todas las cosas Judas también por eso dejó fariseos y satuseos porque admiraba la predicación de Jesús ¿se da cuenta? pero no más que sus propios motivos que sus propios objetivos entonces es importante vigilar lo que pasa en nuestro mundo interior porque la segunda crucifixión se trata de que se trata de una actitud hacia la palabra de Dios equivocada no puede haber más edades después de esta estamos en el fin hermanos y hermanas estamos aquí hemos llegado gracias a Dios hemos vemos que estas cosas son tan ciertas como pueden ser lo parrafo 118 aún nos notamos entonces que sigue ella siendo la borla Wesley siendo la borla Pentecostés entonces siendo el forro que es es la etapa próxima a la avenida del grano entonces la edad Pentecostal era la edad próxima al grano entonces dice aquí pero hermano el tallo no es el grano tampoco la borla es el grano ni tampoco el forro es el grano aunque cada vez se madura y se parece más al grano el tallo no se parece al grano entonces sale y empieza a mostrar esto leemos un poco no se parece el tallo al grano entonces sale la borla un pequeño bulbo se parece más al grano que la hoja luego que sale el forro ese sostiene el grano nutre el grano el forro ahora miren acá la promesa que Dios le hizo a Abraham que tu simiente hablando espiritualmente cualquiera de nosotros sabe él estaba hablando de Cristo no de Isaac cuando dijo tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos es la misma promesa que Génesis 3 enemistad entre tú y la simiente de la mujer dijo la serpiente entre tu simiente y la simiente de la mujer entonces viene Abraham y dice tu simiente Abraham es la que poseerá la puerta de sus enemigos y dice no era Ismael porque Ismael no poseeó nada no era Isaac porque también fueron derrotados no pudieron reconocer al Mesías eran simientes pero no pudieron reconocer la palabra la palabra era que la simiente y por cuanto ellos todavía eran portadores por eso que no pudieron tener buena conexión con la simiente lo rechazaron entonces el profeta dice esa simiente era Cristo párrafo 121 fíjense lo primero fue un esclava no se parecía nada a la promesa Dios no tiene que retractarse de su palabra por nadie Dios dijo como vendría y así vendrá pero Sara siendo representante de la iglesia tipo de la iglesia se dio cuenta ahí que ella bueno yo creo que es demasiado fenomenal yo ni siquiera puedo creer en eso así que anda y busca Agar tómala como esposa dijo bien ahí ese tallo no se parecía en nada a la promesa a Sara pero cuando Sara vino cuando ahora eso se veía muy bien se parecía mucho más a la promesa pero aún así no era la promesa genuina porque Israel en Isaac falló negó la simiente genuina cuando esta apareció cual es la prueba dice que Isaac no era la simiente de Abraham de la que Dios estaba hablando porque la simiente vino y no la aceptaron porque usted jamás podrá unir al tallo a las hojas o al forro con el grano no hay que separarlo al final solamente están unidos mientras no llega el tiempo de cosecha pero cuando llegó la cosecha llegó la hora del grano eso fue allá el tiempo de Jesús ellos lo rechazaron rechazaron la simiente genuina cuando apareció aleluya negó la simiente lo crucificaron lo colgaron en la cruz párrafo 123 así como Pablo dijo aquí Pablo cita ahora si a Galatas aquí por eso le dije vamos a llegar a este punto donde la batalla empieza en que consiste esta batalla primero empieza siendo natural pero luego termina siendo personal profeta cita aquí Pablo dijo no persiguió la simiente de la libre la simiente de la esclava persiguió a la simiente de la libre donde está eso en Galatas no persiguió no persiguió no persiguió la carta de Pablo a los Galatas capítulo 4 Galatas 4 dice el verso 28 así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero entonces como el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora más que dice la escritura echa fuera la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre entonces cuando el profeta cita esto ¿qué es lo que va a pasar? dice va a haber una batalla una guerra ¿cómo fue allá? estos hijos empezaron a venir a escena y Dios empezó a mostrar esa batalla cuando usted mira a Isaac y a Ismael está mirando la escena en el tiempo del fin está mirando la escena en el tiempo del fin dice que era el hijo de la esclava persiguiendo al hijo de la libre nosotros nos damos cuenta que en el fin son dos sistemas que nos hace gente de la iglesia o de la denominación o gente de la novia entonces pero no va a haber armonía y es ahí el problema muchos de nosotros queremos tomar decisiones y avanzar en Dios siempre y cuando la gente de iglesia lo apruebe recuerde esto cuando usted va a caminar siendo gente de la novia estando en el mundo de la palabra de la simiente para novia y es necesario que su entendimiento sea renovado para saber quien va a apoyarlo y quien no no va a apoyarlo la gente de iglesia porque está escrito y profetizado que habrá conflicto ahí porque dice el hijo del esclava que era Ismael ese es el sistema denominacional que es un esclavo del hombre de lo que el hombre dice de lo que el hombre opina de lo que el hombre establece por eso que María fue prisionera de eso allá dijo tu padre y yo ella sabía bien entonces ella no ignoraba la palabra de Dios sabía bien tenía la palabra de Dios lo conocía pero tenía temor del hombre del que dirán y muchos de nosotros mucha gente está atada no despega no despega en su vida cristiana por causa de esa abunción si yo hago quien dirá el profeta dice que en los días de él como 70 ministros dijeron vamos a venir a bautizar hermanos en el nombre de Jesucristo pero a la hora que se fueron y se reunieron a ver que hacemos dijeron que es la verdad vamos pero que dicen ustedes empezaron a consultarse el uno al otro nos votarían nos descalificarían y empezaron a poner todos los obstáculos en escena así fue cuando nosotros consultamos al hombre para que nosotros avancemos hacia la estatura de un muero perfecto usted tiene que consultar siempre la palabra de Dios en eso no consulte al hombre cuando digo al hombre si yo pregunto a un hermano hermano que dice de esto y él me dice mira yo pienso no ese es el hombre que no quiero consultar pero si él me dice mira aquí lo que dice la escritura eso es a quien yo quiero consultar porque deuteronomio capítulo 1 dice el versículo 19 dice llegamos en el versículo 19 llegamos acá de Barnea en el versículo 20 dice entonces os dije habéis llegado al monte del amorreo el cal Jehová nuestro Dios nos da llegamos a la frontera es hora de ir a la idea que Dios nos ha dado mira Jehová tu Dios te lo ha entregado a la tierra sube toma posición de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho no temas ni desmáis vinisteis a mi todos vosotros y dijisteis enviamos varones de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar se da cuenta entonces que decidieron bueno dijeron está bien está bien tenemos la palabra tenemos la promesa hemos llegado todo está bien pero queremos queremos la opinión de nuestro prójimo enviamos varones y que ellos los digan Dios ya te dijo si pero también quiero que el hombre me diga ese es el problema del ser humano cuando el hombre fracasa ahí empieza su fracaso mira la palabra Dios dice si pero también quiero decir a ver que dice mi pastor que dice mi iglesia que dice el familiar de allá que dice el líder de allá ahí es donde fracasaron y cuando ellos dijeron que está bien dice el hijo eso quiere está bien Dios no va a obligarlo y cuando ellos fueron sabe que se puso que pusieron en escena los hombres el hombre cuando acepta está bien porque ellos no debieran haber aceptado cuando alguien viene y me dice a mi hermano que dice la palabra Dios dice esto si pero hermano pero usted que dice y yo acepto aparte de la palabra de Dios y dar mi consejo ahí perdí porque los 10 espías ese fue ese error porque dijeron la palabra Dios dice eso pero queremos saber ustedes que nos dicen y dijeron ah que nosotros que decimos bien bien vamos y cuando el hombre acepta sumarse al consejo de Dios porque Dios dijo mi palabra es tan alta como el cielo a la tierra comparado con tu palabra mi pensamiento con tu pensamiento no hay forma de igualarlo pero la soberbia estos 10 espías fueron y aceptaron Josué y Calé vinieron y que dijeron Dios ha dicho que nuestra tierra pero no has visto las murallas pero Dios ha dicho no has visto los gigantes pero Dios ha dicho ellos no aceptaron sumar su consejo al consejo que Dios le había dado pero los demás dijeron si si pero Dios ha dicho si pero hay ciudades hay grandes murallas hay grandes gigantes y empezaron a mostrar aquí está el ejército del cananeo aquí está el ejército del jebuceo y empezaron a no hay por donde entrar se da cuenta que hace que sembraron ellos miedo que siembra la sistema de la humanidad miedo 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 a la promesa que tenía María miedo que si digo José no es tu padre que me hacen aquí estos grandes líderes se da cuenta entonces el sistema denomensional es un trabajo de Satanás de que la gente pueda estar delante de la gente delante de aquellos todas las grandezas todas las grandes obras del enemigo todos los grandes obstáculos entonces los 10 espías miraron atentos a la propaganda de Satanás se da cuenta atentos seguro por cada esquina esas grandes pantallas digámoslo así en cada momento que iba un gigante aquí y otro gigante uno solo matando 100 personas 200 ah mira eso mira eso y cuando llegaron los miraron ah ustedes son los de la propaganda ah uy de verdad miraron una propaganda los grandes hombres los demás un montón de langostitas personas como langostitas ah y cuando se miraron a ver cierto si parecemos como langosta está bien la propaganda está bien la propaganda y llegaron a decir eso o no números 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 capítulo 13 por eso ellos estaban listos ya arriba para entrar a la promesa y ahí es donde apareció el combate de Satanás como los combatió con sistema de iglesia con sistema denominacional si terminaron nada más llegaron hasta ser portadores nunca llegaron a ser a recibir el grano en números 13 dice aquí verso 26 anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades Barnea y dieron la información a ellos a toda la congregación y les mostraron el fruto de ella y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella observe más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte miren miren lo que empezaron a mirar cuando María miró ay los doctores de la ley los grandes líderes se le fue toda su admiración de la palabra de Dios cuando estos 10 espías empezaron a contar su testimonio que así son se fue todo el ánimo vamos a nuestra tierra que fluye leche y miel Dios lo ha dicho vamos a vencer ese uno en un millón yo seré oye pero son gigantes hay bur que si dicen que estamos mal estamos perdiendo nuestro tiempo nos van a consumir como langosta se acabó sus cantos hoy uno de un millón ¿se da cuenta? pero Josué y Caleb dijo que se le acabe a ustedes yo no él siguió cantando eso ¿se da cuenta? esa es la diferencia Josué y Caleb no perdieron la vista del grano de la semilla ellos no recibieron el concepto del hombre porque ellos sabían Moisés no me está proyectando sus ideas y el profeta dice ese es el tipo de la gente que llega a la promesa ¿cuál es la promesa? la simiente ¿qué es la simiente aquí? después de portadores ¿qué tiene que venir? el grano eso es oh hermano Brahan ¿cuál es la evidencia del Espíritu Santo? bueno Dios le dijo es recibir la simiente es recibir la palabra ¿qué era para ellos allá Canaán? ¿qué buscaba Satanás? hacerles tener miedo que lleguen a Canaán miedo a la promesa entonces cuando Satanás trabaja el miedo que hace el miedo le desinteresa pasar por ahí cuando usted tiene miedo de algún lugar ya no quiere pasar por ahí y si pasa por ahí no presta atención a nada Silvan no mira nada de lo que está por ahí porque le tiene miedo ¿por qué cree que la gente no mira minuciosamente lo que es el mundo de fe virtud, ciencia? porque le tienen miedo hay un miedo a eso hay un miedo y algunos hasta llegan a decir mejor que no sepa nada porque si no sé yo no me juzga ya sabes que ahí del tema ya sabes que la palabra Dios ha venido pero son miedos pero esos miedos son resultado cuando los miedos tienen efecto cuando la gente aparte de la palabra de Dios aparte de la palabra de Dios repito aparte de la palabra de Dios quiere el consejo del hombre quiere la aprobación del hombre señor Cananeo ustedes si venimos aquí nos dejará pasar a su tierra ah si si ustedes vienen a ver como vienen como langostita mira así les voy a hacer uy se fueron de miedo ¿se da cuenta? por eso le digo ¿qué es? tenemos que entender el plan de Dios lo que Dios tiene en su mente entonces Dios lo escribió en su Biblia para mostrarnos que esto es una batalla una guerra si recibimos la simiente automáticamente usted entra en guerra porque la simiente viene para herir a la simiente errada a la simiente de Satanás que en este caso es el sistema humano religioso en la cabeza y lo hizo cuando estuvo en la tierra se levantó resucitó y no hay forma de que lo haga frente pero cuando cuando nosotros voluntariamente aceptamos lo que no debemos tenemos la actitud que no debemos tenerlo ¿se da cuenta? porque si yo pregunto si empezamos a preguntar hermanos predicadores ¿nos darían permiso para hacer esta reunión? ¿quién cree que nos va a dar permiso? hermanos me darían permiso para predicar estas cosas ¿quién cree que me va a dar permiso? por eso Pablo dijo para poder caminar en la simiente para poder realmente ser siervo de Cristo no busco agradar a hombres porque dijo si yo lo busco ¿qué pasa? dejaría de ser siervo de Cristo son dos cosas diferentes y en eso eso es la diferencia por eso el profético son tan parecidos porque también tienen la palabra de Dios como María el problema es que adentro sigue con hambre de agradar a los demás no quiere desagradar a los demás de repente se enoja a mi tío se enoja el de ahí ¿qué me van a decir? ¿y si yo hago esto? pero cuando usted tiene la simiente ¿qué van a decir? ah sí, sí tiene razón dice que eres de Bercebu ya me embarazco en algo a la crítica ya me están criticando como el Señor qué privilegio ¿no? uno empieza a ponerse contento más bien en vez de triste pero cuando dice aquí ellos empezaron a decir el pueblo que habita aquella tierra es fuerte las ciudades muy grandes y fortificadas y vimos también ahí a los hijos de Anak Amalek habita en el Legueo el Eteo el Gemuseo se da cuenta todos ellos son bien detallistas Dios Dios no le dio la geografía del enemigo Dios no le dijo la estatura del enemigo Dios no se habló nada del enemigo ¿por qué? se da cuenta porque Dios sabe que el enemigo no tiene forma de ganar Dios vino solo le dio su palabra le dijo tengo una tierra para ustedes que fluye leche y miel y ahí ustedes me van a servir ahí van a celebrar siete fiestas le dijo en esa tierra ahí van a ser la pascua ahí van a ser tres veces al año a subir a adorar ahí se van a gozar ahí van a disfrutar ahí van a servir al Señor ahí van a ser felices ¿les habló algo del canario? no se habló nada ¿por qué? porque yo sabía que a ellos esos obstáculos ellos lo pueden vencer a ellos no les pueden hacer frente pero ¿qué hace el hombre? cuando se pone en escena el hombre dice a ver ya tenemos el consejo de Dios ya tenemos la palabra de Dios pero Moisés pero también queremos saber a ver qué nos dicen nuestros líderes enviémoslos allá a ver qué nos dicen en este tiempo de la simiente ya no entra el protagonismo de la idea del hombre ya tenemos la palabra de Dios los siguientes años se han abierto pero a ver qué dice el predicador qué dice el fulano ya no ya no es tiempo del sistema humano es tiempo de la simiente es tiempo de la palabra de Dios y ese poder es el que lo va a llevar a usted de virtud a amor fraternal entonces Dios puede sellarlo ¿qué es lo que nos va a detener? lo que nos va a detener es que nosotros tenemos la misma actitud tenemos la palabra de Dios sé lo que dice sé lo que debo hacer pero mejor espero hasta que me apruebe el de allá lo de allá lo de acá ¿se da cuenta? y algunos como no tienen ya afuera vencidos de repente no les importa el último enemigo que vencer con su sentir mejor espero hasta que Dios lo sienta porque no lo siento ¿se da cuenta? ahí es donde uno cae otra vez como cayó María cayó de su testimonio mientras no era grande líder mientras era Elizabeth y era su prima y tenía confianza oye tengo el Mesías en mí es sobrenatural mientras se encontraba tal vez con algunos amigos el Mesías cuando miró a los grandes líderes se quedó asustada se da cuenta la gente lee el mensaje le escucha hablar al Papa ay mira lo que dijo mira lo que dijo ese anticristo todavía les impresiona ay mira lo que dijo el presidente fulano de tal pero cuando usted entra a trabajar con la simiente de Dios en su vida hermanos tenemos respeto a todos tampoco va a ser un irrespetuoso vamos a hablar del otro extremo porque no se va a ir ah no vale nada para mí lo que digan ustedes tampoco pero jamás jamás vamos a permitir que la palabra de Dios esté en un segundo plano en un tercero en un cuarto no siempre sobre todas las cosas será la palabra de Dios en cuanto a los negocios de la vida cristiana ¿se da cuenta? entonces si yo quiero de repente oye ya aprendí para hacer este mueble mejor voy a ver al maestro a ver que me dice ahí si pues vaya a ver un maestro de carpintería a ver si le dice que ya está bien o algo falta porque es una obra humana pero esta obra de la estatura de un varón perfecto esta obra hacia la naturaleza divina no es una obra humana cada vez que el hombre se metió en el cuadro ahí perdió entonces nos damos cuenta que ellos vinieron y empezaron a hablar maravillosas cosas pero Josué y Caleb dijo esa mayoría mejor me callo yo con tales que no lo creo yo me callo ¿se da cuenta que tan culpable es el que habla como el que no habla como el que habla? si habla erradamente es culpable si no habla correctamente también es culpable si ves el error y no dice nada también es culpable no le digo porque se vaya a enojar ese es el sistema denominacional pero el sistema de Dios esta es la verdad hermano pero me molesta que tú me digas lo siento no quiero molestarte no es mi intención molestarte pero esto es la verdad aquí te he escrito eso ¿se da cuenta? entonces hay que saber separar las cosas cuando fracasa cuando fracasa las cosas cuando nosotros nos incluyemos en el cuadro el profeta ahí somos como la niñita que cuando el profeta predica el mensaje ya salió del sol la niñita tocó su puerta ahí el día de la Pascua ahí tocó su puerta y le dijo hermano Branca quiere traerle esa tarjeta es de parte de mi papá y de yo y el profeta dice ella se ofreció llevarlo porque también como no tenía tarjeta que enviar quería también ese yo que esté ahí incluido que también ella envía la tarjeta entonces así dicen nosotros muchas veces somos queremos esta es la palabra de Dios y también el yo metemos ahí queremos también estar incluidos y ese es un error recuerde nada del hombre viejo puede ser incluido aquí se da cuenta solo tiene que ser la palabra de Dios porque cuando cuando llegaron liderados por el mensaje de Moisés Dios ha dicho esto llegaron a la tierra ahora suban allá si dijeron pero pero mejor mandemos nuestros líderes a ver que nos dicen ellos también recuerde eso por eso le dije cuando vamos a caminar hacia la estatura de un hombre perfecto tenemos que tener entendimiento que colocar y que no colocar nuestro entendimiento cuando es renovado empieza a ser claro como operar en nuestras decisiones en cuanto a la vida cristiana aquí tenemos que consultar y aquí no entonces hermano pero solo a Dios ahí me voy a quedar a ver que Dios me dice Dios le habla por su palabra y obviamente hay escrituras que yo leo hay otras escrituras que no y si yo puedo consultar a un hermano sí pero siempre y cuando él me hable por la escritura entonces ese es Dios pero si él me habla por la escritura aparte dice pero también aquí hay un yo no hay nomás guarda tu yo guárdase yo guárdalo guárdalo bien para allá solamente dame el escrito está por eso como decían los compañerismos trate de trabajar así parece menos efectivo no es más poderoso es diferente cuando alguien pues tiene un don no se va a salir del cuadro no se va a salir del enfoque pero que sucede uno rápido hace su explicación y se sale del cuadro y luego le muestra usted puede decir mira está mal está errado ah si estaba mal ya no hay problema no hay problema cuando usted habló mal en doctrina prepárese para las consecuencias eso no es bueno eso no es broma eso no es broma hermanos pero cuando nosotros estamos en la unión de nos mencionamos ay me equivoqué ya disculpe me equivoqué ya está no eso es en las cosas naturales si me equivoco cortando una madera ya pues perdemos esa tabla cortemos otra pero en la palabra de Dios no es así porque poco a poco yo empiezo a perderle el respeto a la palabra de Dios y cada día mi insolencia será más grande por eso es importante que nosotros entendamos cómo caminar hacia esa estatura de un morón perfecto hay que entender que ya no es el tiempo de portadores no es el tiempo de portadores ya no es el tiempo de consejeros humanos no es el tiempo de ideas humanas no es el tiempo de consejitos mi consejo no va a ayudarlo a nadie si quiere como decía a los hermanos o a las hermanas a veces cuántos años ya va aconsejando a sus hijos le hacen caso no pues cambie dijo el profeta sabe sabe quien fue Einstein fue el que dijo dijo la característica la única característica que se conoce que revela y muestra pues y es un gran síntoma de la locura es cuando alguien quiere un resultado diferente haciendo lo mismo siempre siempre hace lo mismo pero quiere que las cosas cambien pero sigue siendo lo mismo ¿se da cuenta? pero el verdadero creyente alguien que no está loco sabe y ahí dice eso no funciona ah pues entonces hay que aplicar otro método a ver hay que ver otra forma como funcionan las cosas es como unos padres su niño no quería comer y le decían hasta lo castigaban y hacían de todo y mira y te doy esto si come y cada día pues se les preocupaba les compraba vitaminas y todo y el niño a la hora de comer no quería comer y bueno le compraron un triciclo y se iba a pasear y por ahí había otro niño malo que siempre le quitaba el triciclo y se iba a pasear y venía llorando y la mamá y la mamá se iba y quitaba el triciclo y vuelta le entregaba al otro día lo volvía a hacer así siempre y el niño venía llorando y le cuenta al papá y le dice tenemos este problema que no quiere comer y luego hay otro problema que le quitan el triciclo y viene llorando siempre y luego dice el papá a ver, a ver usemos otra estrategia usemos este caso del triciclo a ver, a ver entonces cuando venga ¿quién te ha quitado? pero no te dejes quitar es que el más grande esto a ver es más fuerte no tienes fuerza tú no puedes vencerlo no puedes tú no porque no comes quisieras vencerlo o que toda la vida quieres que te quite no yo no quiero dejar quitarme este triciclo fácil come y vas a ver cómo te van a crecer los músculos y vas a ver cómo vas a crecer desde ahí ¿se da cuenta? ya no tenían que más bien andaba pidiendo denme algo más ¿qué es más bueno para crecer músculo? ¿qué es más bueno? esta comida esta comida denme eso denme eso porque ya pues se cansó que lo estén haciendo llorar todos los días y como le dijeron que si come eso va a cambiar ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? siempre buscar si esto no funciona ¿por qué no buscar de otra manera? otro caso de un niño es para mostrar se da cuenta que nosotros aplicamos una cosa no sale bien y seguimos con lo mismo el verdadero hijo de Dios empieza a entender siempre hay una manera de hacer las cosas correctas solo que nos falta sabiduría ¿se da cuenta? este niño dice siempre mojaba la cama y le castigaban y seguía no podía siempre y al final decía no yo no he sido yo no he sido y ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? y luego el niño empezó a decir yo quiero tener una cama como tiene mi papá no quiero esa pequeña ya ahí porque mis otros amigos tienen si se suben a cama algo ah empezó a pensar ya si pero tú tienes que comprarlo le dijeron nosotros te vamos a ir dando tus ahorros y tú lo vas a comprar y bueno le empezaron a dar guárdalo guárdalo y empezó a ahorrar y cuando llegaron allá dijeron ya tienes y ahora vamos a ir allá a la tienda para que tú compres tu cama a ver la que tú quieres cuando se fue allá y le dice a la tienda señora señorita este caballero pues quiere comprar algo quiere comprar una cama no sé usted puede mostrarle a él y el niño todo a comprar su cama y le dice a ver muestro que escoja dice esa quiero y la dueña le dice a la mamá y la mamá le dice ya compra y ya la instala y llega papá papá ¿sabes qué pasó? compré mi cama compré mi cama esto lo compré yo yo lo compré así le dice bien le dice y esta no la vas a mojar no no papá eso no lo va a mojar y nunca más lo mojó ¿se da cuenta? porque si hicieron de todo no funciona a ver el ser humano cuando hace algo él cuando para él tiene valor él recién lo cuida empezaron a trabajar en esa esfera ¿se da cuenta? pero nosotros ya hemos trabajado de cierta manera cuando usted va a caminar en la estatura de un moro perfecto usted empieza a caminar algo de esta manera no funciona no avanzó nada entonces dice cuando uno entra al borde al síntoma de locura es quiere que las cosas cambien pero sus acciones son las mismas con las mismas acciones con la misma rutina pero quiere que cambien las cosas solo alguien que está loco es así porque yo voy a comprar tal vez un litro de alguna bebida pero quiero cuando llegue a la casa que sea dos litros Dios no no colabora con la magia Dios no es no obra por magia ¿si? entonces nos da su palabra para mostrar cómo vamos a llegar a esa realidad entonces mire estos este sistema no funciona la Biblia dice que no funciona ¿ya para qué aplicarlo? pero nosotros lo aplicamos porque no conocemos la instrucción de la palabra de Dios entonces la palabra de Dios nos va a decir que funciona y que no funciona entonces este sistema no funciona consultar cuando ¿quién es lo que necesitamos para la estatura de un moro perfecto? ¿quién necesitamos consultar? la palabra de Dios entonces yo voy a preguntar a alguien pero que me responda con la palabra de Dios ¿se da cuenta ese hábito del profeta que fue poderoso cuando vino y le dijo su pastor Roy Davis le dijo ordena a esta mujer predicadora dijo pero la Biblia no lo dice dijo pero es la doctrina de nuestra iglesia está bien dijo yo estoy de acuerdo con la doctrina de la iglesia pero quiero que salga de la Biblia ¿cómo te atreves? no yo la quiero de la Biblia ¿se da cuenta? y eso funcionó Dios lo honró entonces debemos de mirar ¿qué funciona? los que tuvieron éxito ¿qué hicieron para tener éxito? ¿se da cuenta? pero nosotros miramos y los americanos miraron el gran resultado de Abraham Lincoln de George Washington de Franklin Roosevelt de todos sus grandes presidentes oh que grandes hombres ellos fueron poderosos miran el resultado pero no miran ¿cómo llegaron a ese resultado? ¿se da cuenta? entonces es igual hoy miramos lo que Dios nos propone miramos como vino a escena el Mesías oh Cristo vino a escena él es la promesa de él viene la novia pero ¿cómo llegó él? porque es el mismo paralelo con nosotros estamos conectados con eso no hay otro origen el origen de la novia es él y ¿cómo llegó él? y nos damos cuenta que Dios aplica la misma regla para la novia entonces pero cuando nosotros consultamos por eso el profeta dice ¿con qué tenemos que enfrentarnos? tenemos que lograr tener un nuevo hábito en cuanto a la vida cristiana y en ese hábito tenemos que estar ciertos necesito el consejo de la palabra de Dios observe dice el versículo 30 Caleb a escuchar estas cosas entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés dijo subamos luego tomemos posición de ella porque más podremos nosotros que ellos habla de los obstáculos el enemigo ha dicho somos poderosos nadie nos puede derrotar los demás son como langostas eso es lo que dicen ellos de repente aparece por ahí alguien dice algún presidente lo que sea dice mi país no va a haber libertad de los hijos es lo que dirá él pero lo que dice él para mí es nada comparado con lo que Dios dice ¿se da cuenta? el movimiento homosexual el programa educativo eso que dirán ellos donde esté el error de los creyentes más empiezan a hablar de los logros del enemigo estos 10 espías cuando recibieron la unción esta unción ¿qué empezaron a hablar? de todo lo que el enemigo hace de las poderosas murallas de los poderosos gigantes y de esa manera sembraron miedo usted puede ver el capítulo 14 como empezaron a llorar pero ¿de qué hablaba Josué y Caleb? lo que ellos han hecho ¿qué importa? si Dios me dijo es porque Dios no me puede decir algo que acaso Dios no ha visto las murallas antes de que haga la promesa Dios ya vio las murallas Dios ya vio los gigantes Dios ya vio esos grandes hombres esos grandes soldados Dios ya lo vio viendo todo eso me dijo yo te voy a dar la tierra ¿ah? entonces ¿cuál es el problema? pero fulano dice lo que fulano dice jamás puede igualarse a lo que Dios ha dicho igual hoy si yo no dice de una fe perfecta de caminar al estator de un marco perfecto usted cree que no ha no ha visto hermano pero la televisión pero el mundo de las modas el mundo de todas esas cosas ¿acaso Dios no ha visto que eso iba a estar aquí? a Dios no lo ha traído esto por sorpresa él siempre lo ha visto como iba a estar y viendo todo eso le escribió y dijo habrá una novia perfecta santa sin tachas y manchas y cigarrugas aleluya entonces ¿qué es? uno pasa mirando y dice uy hay tremendas cosas y pensar que tremendas cosas han hecho los cananeos es mejor mirar de esa manera pensar y con estas tremendas cosas que han hecho y pensar que Dios nos va a elevar sobre todo esto ¿no? eso miraba a Calero el otro decía ¿cómo Dios nos trajo a esto? no está mal Dios ¿cómo nos va a traer a esto? ¿se da cuenta? con eso dijo nosotros podemos y dice y dice el verso 31 malos varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros que tremenda mentira porque Dios dijo que ellos eran tan fuertes Dios dijo cuando va a tomar Abraham yo voy a hacer de ti Abraham una simiente desde Génesis 3 dijo la simiente que venga por esa simiente de la mujer dijo es tan poderoso que el poder del enemigo apenas alcanza para golpear el calcañar pero la simiente de la mujer es tan poderosa que le den la cabeza los golpes dijo de la simiente apenas en el calcañar pero la simiente de la mujer le den la cabeza y de esa simiente es donde sale la novia de esa simiente porque de ese cuerpo salió la novia del cuerpo de Adán entonces Calero creyó eso oye mira esta simiente si pues es una simiente tremenda pero a lo más que pudiera golpearme es el calcañar si pero pensar que cuan poderosos son así como Cristo el novio golpeó la cabeza por eso por eso dice que el desciende una vez más como el arcángel vencer la muerte el se levantó de la tumba pero esta vez la novia se levanta de la tumba así como el se levantó de la tumba esto que atropió porque una vez más el desciende con un bode arcángel para vencer una vez más a la muerte allá lo venció la novia aquí lo venció la novia es un golpe grande poderoso entonces Josué y Caleb confiaban lo que Dios dice ellos dicen que soy como langostas pero que dice Dios que soy más grande que ellos bueno entonces Dios está viendo lo que mis ojos no ven y quien sabe más Dios obviamente quien sabe más de mi Dios entonces Caleb se paró en eso los demás dijeron no podemos ellos son más fuertes que nosotros y hablaron mal de la tierra hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido se da cuenta empezaron a hablar igual la gente hoy no nadie es el perfecto se da cuenta que la gente nadie es el perfecto que están rechazando la estatura de un hombre perfecto entonces nadie puede vivir eso están hablando mal de la promesa mal de la tierra solo Dios es perfecto y Dios dice ser perfecto como vuestro padre no es perfecto se da cuenta el desafío por eso que es cuando usted empieza a renovar su entendimiento lo que todo era contrario a la palabra de Dios empieza usted a sacarlo fuera de escena y empieza a establecer en su corazón los decretos de Dios para caminar hacia la estatura de un hombre perfecto entonces empezamos a entender que no hay que considerar las grandes obras de Satanás porque igual hoy Abadón Apolión ha salido con su ejército para que opacar el sol la atmósfera las estrellas para que para que empiece a mirar cuan poderosos guerreros son con 200 millones de allá y el pecado pero hermanos algo más grande que del infierno de ese ejército que salió del Éufrates o que subió del infierno a esas langostas algo más grande vino a Juan una voz que vino del cielo y esa voz y esa voz dijo ¿cuál es la solución? tómeme el brito y cómelo y se acabó todo aleluya esa voz no vino ni del hermano Branca que esa voz dice vino del cielo ¿para qué? ¿se da cuenta? vino del cielo esa es la simiente porque la simiente no puede producirlo no puede producirse en la tierra en la tierra solo son portadores pero la simiente viene del cielo y esa voz vino del cielo y dijo tome el librito que ha venido del cielo cómelo ¿qué va a acabar? nos va a quitar el respeto y la admiración y el miedo donde no debe estar Jesús vino y dijo aquí cuando él vino dijo si es que hay alguien a quien debe temer es al que tiene poder sobre tu alma y sobre tu cuerpo no al hombre entonces me parece sencillo y bien sutil hermanos muchos de nosotros postregamos nuestra relación con Dios por causa del que dirán ¿se da cuenta? es así porque piénselo no porque no hagas eso porque fulano como no nos cae bien fulano hace eso entonces no hay que hacer igual es lo mismo que México dijera no, no no tengamos ningún carro que no sea marca mexicana que saliera una ley si vamos a tener carro que sea de nuestra marca ¿hasta cuántos años esperar? ¿se da cuenta? ¿y cuántos daños sería el ciudadano? pero que dijo Dios si ya allá caí Dios dijo pero que Dios me lo revele a mí dijo pero haz como tu hermano y hay alguien que ha hecho bien las cosas hazlo como él entonces igual México no hace ese problema dice ah pues bueno habla con ellos vengan a hacer carros aquí ¿se da cuenta? y uno se beneficia porque ya hay algo que beneficia pero a veces el orgullo y la soberbia tiene que Dios revelarme a mí para yo tomarlo hermanos Dios ya reveló al séptimo ángel su palabra solamente hay que prestar atención y no mezclarlo porque eso nos colocaría otra vez más en el sistema de porotadores y no en el sistema del grano esa es la batalla ¿se da cuenta? entonces miramos aquí en la ciudad de la iglesia como tomó lugar esa batalla a través de de nicolaísmo a través de balamismo de jesabelismo la iglesia murió pero empezó a levantarse una vez más las hojitas con Lutero luego con con Huesley y el tallo con los pentecostales el forro ¿para qué? ¿con qué propósito? que venga de regreso otra vez la simiente y es ahí en esa simiente y solo con esa simiente que es el poder de transformación es donde va a transformar nuestra vida porque lo que transformó el Edén allá no fue la voz de alguien que estaba en la tierra la voz descendió del cielo dijo Dios dijo Dios eso transformó entonces aquí Moisés dice dice Dios sí pero también queremos ver qué dicen nuestros líderes ¿qué dice Dios? avance ahí está la tierra que les di ¿y qué dicen nuestros líderes? no podemos mentira no vayamos dos tipos de enfoques ¿se da cuenta? entonces cuando el sistema denominacional se mezcla entonces surge el miedo ¿y ese miedo qué hace? esperemos que resucite el profeta esperemos que hay una carpa donde él vuelva a predicar esperemos que hay un caballo donde él vuelva a cabalgar esperemos un avión para hacerlo llevarlo porque predique ¿se da cuenta? otro dice mejor inventémonos un mensajero más todo eso son el resultado del miedo de tus 10 espías que han sembrado el miedo les lleva a buscar otra salida para retroceder y no avanzar porque ya le tuvieron miedo allá la promesa es peligroso dijeron y es más peligroso de donde hemos salido por eso querían regresarse a Egipto dice el verso 33 también vimos a los gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos esto no ha dicho Dios esto no ha dicho Dios por eso hay algo de lo que debemos lavarnos hermanos no ser portadores de lo que dice el hombre usted puede haber escuchado cientos de cosas que los hombres han dicho pero no ya no suéltese de eso solo sea portador de lo que usted sabe y lo puede probar de lo que Dios ha dicho porque ellos ellos empiezan a ser portadores ya no de lo que Dios dice Dios cuando ha dicho que son langostas pero ahí si nos vemos como langostas donde ha dicho Dios Moisés nunca les predicó eso se da cuenta pero ahora ellos tienen su lenguaje y este lenguaje de ellos fue lo que los llevó primero pensaron y luego lo hablaron y luego actuaron se da cuenta por eso es importante lo que hablamos es importante lo que hablamos ninguno puede puede empezar puede caminar en la estatura de un varón perfecto sino tomar esa decisión de que en ese en ese en esa hacia esa estatura de un varón perfecto solamente es por poder transformador por poder enviado de Dios y que poder es la palabra del hombre la palabra del hombre no tiene ningún poder para la estatura de un varón perfecto solo tiene poder para arruinar su vida sus palabras porque lo que el hombre habla para arruinarse son sus palabras lo que el hombre habla para justificarse es la palabra de Dios se da cuenta entonces mire el capítulo 14 cuando ellos hablaron de eso dice entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche se da cuenta antes de los 40 días listos vamos a nuestra promesa vamos a sembrar y vamos a ser vecinos tal vez y a ver como yo no sé estaban todos hablando de la promesa cuando vinieron el informe ¿qué? tal vez estaban preparando sus lanzas haciéndolo de madera porque no tenían se da cuenta armas si Dios nos va a ayudar y todo ánimo pero vino vino estos predicadores y ¿qué sucede? ¿cómo son sus armaduras? esas lancitas que tiene de madera no vale a verlas no le llegas tal vez hasta la rodilla no más ¿se da cuenta? y se detuvieron y empezaron a quejarse porque Dios nos trae aquí para que muriéramos ¿qué pasó? ¿dónde está el error? recuerde es espiritual ¿dónde está el error? ¿dónde la persona se debilita? cuando para él no basta lo que Dios dice también quiere saber y a ver qué dice fulano ahí es donde pierde su poder ahí es donde pierde su visión ahí es donde pierde su fuerza ahora todos están llorando ahora ya no vale Moisés no vale nada se cegaron completamente ahora quieren matar a Josué y a Caleb los únicos que quieran nada más con ánimo positivo en la palabra de Dios ¿se da cuenta? ¿por qué? por eso dijo Pablo su entendimiento tiene que ser transformado porque Satanás trabaja en el entendimiento para deformarlo ese entendimiento cuando no está correcto tiene hambre tiene sed de oír del hombre pero cuando usted la transforma tiene hambre y sed de oír de Dios son dos cosas diferentes entonces el verdadero cristiano no está buscando hoy voy a escuchar una predicación no quiero que me hable de sus ideas yo quiero que me hable lo que Dios ha dicho lo que Dios ha envidiado para mí ¿se da cuenta? y eso es personal cuando la persona toma la decisión de ser así de sincero va a cosechar grandes beneficios hermano él va a cosechar grandes beneficios volvemos a al mensaje la semente no hereda con el forro decía el párrafo 120 ahora miren acá la promesa que Dios le hizo a Abraham fue tu simiente hablando espiritualmente cualquiera de nosotros sabe que él estaba hablando de Cristo no de Isaac por medio de su simiente de fe fíjense el primero fue por una esclava no se parecía nada a la promesa Dios no tiene que retractarse de su palabra por nadie Dios dijo cómo vendría y ese es cómo vendrá pero Sara siendo representante de la iglesia tipo de la iglesia ella se dio cuenta y que ella dijo bueno yo creo que es demasiado fenomenal esto yo ni siquiera puedo creer eso así que le dijo Abraham anda y busca a Agar y tómala como esposa ahí ese tallo no se parecía nada a la promesa párrafo 122 y cuando Sara vino ahora no se veía muy bien se parecía eso se veía muy bien se parecía mucho más a la promesa ahí pero aún así no era la promesa genuina porque Israel en Isaac en Isaac dice ahí falló y negó la simiente genuina cuando esta apareció se da cuenta cuando esta apareció la simiente Israel se lo rechazó a Cristo se profeta no se alboroten no corran voy a hablar aquí algo dice párrafo 123 así como Pablo dijo no persiguió la simiente de la mujer esclava a la libre 124 así también la simiente de la denominación persigue al grano genuino ahora de que se trata esta persecución hermanos ahora hay una persecución ya que de repente le insultan la menoprecia bueno esa no es peligrosa esa no es peligrosa porque usted ya sabe le insultan le maldicen la menoprecia y ya vas a fallar y le profetizan cosas cerradas y te sacas de la sangre esa no es peligrosa esa no es peligrosa pero la cual es la peligrosa la que le persigue es cuando le dice está bien lo que la palabra dice pero no has pensado lo que va a decir fulano no has pensado lo que va a pasar si haces esto no sería mejor esperar un poquito no sería mejor detenerte a ver que pasa más adelante ese es el peligro el gran peligro no está afuera está dentro de uno eso es aquello que le persigue a usted porque allá estaba Isaac en un lado Ismael en otro lado pero aquí está dentro de nosotros ahí está la naturaleza vieja ahí está Ismael que está fuera de la promesa ahí está aquel que no quiere sujetarse a la palabra de Dios aquel que cuando mira Isaac que es la promesa se burla lo menosprecia porque es hijo de una esclava entonces el profeta dice también la simiente de la denominación persigue al grado genuino se da cuenta que tipo de persecución y se da cuenta que cuando cuando vino contra ellos cuando vino con espadas con lanzas con carros con faraón no lo pudo derrotar parecía más peligroso pero era menos peligroso cuando fue peligroso cuando les persiguió y colocó en sus pensamientos la palabra de Dios dice eso si pero no has preguntado a tus líderes oye si vamos a preguntar a nuestros líderes y con ese solo pensamiento se los mandó al infierno a todos porque antes de eso dice también vamos pero los persiguió los alcanzó los atrapó y les inyectó está bien lo que dice la palabra de Dios pero que dicen nuestros líderes que dicen nuestra gente nuestros jefes de tribu mandemos allá a ver que nos dicen vuelvo a leer Deuteronomio capítulo 1 dice llegamos acá de Barnea dice el verso 20 y les dije habéis llegado al monte del carneo el cual Jehová nuestro Dios os da eso dice Dios les da la tierra mira Jehová tu Dios te ha entregado a la tierra sube toma posesión de ella como Jehová Dios de tus padres te ha dicho no temas ni demáis eso es lo que Dios dice pero cuando Satanás los alcanzó no pudo con carros con caballos fueron sepultados en el mar no pudo ver usted con todo tipo de ataques con la sequía con el hambre no pudo con eso con el sol con el desierto no pudo pero como los alcanzó fue invisible fue invisible que es lo que colocó en ellos vinisteis todos vosotros a mí y dijisteis enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de la ciudad donde hemos de llegar Dios dice pero queremos líderes que nos guíen queremos líderes que nos digan por donde debemos ir queremos además de lo que Dios ha dicho queremos la guianza de líderes y así es que donde están entonces la gente está esperando yo quiero un pastor yo quiero un predicador yo quiero un líder hermanos lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios y cuando usted clama por la palabra de Dios entonces Dios recién le envía gente con la palabra de Dios pero usted solamente cuando clama un predicador un pastor cualquiera va a venir pero que dijo Ana cuando empezó a orar allá cuando vio a Elí todos sus hijos rebeldes y todo empezó a clamar Señor dame un hijo para consagrarlo a ti esos no son ministros de Jehová y Dios le dio un profeta Samuel porque ella clamó con entendimiento igual igual hermanos debe ser entonces dice aquí me dijisteis enviamos hombres enviamos varones allá su profeta dice que hace con que tenemos que enfrentarnos la simiente se da cuenta de la esclava persigue a la simiente de la libre que es el simiente que la simiente esclava un hombre nacido de mujer es una simiente esclava es un esclavo es un prisionero él está destinado a morir en maldad he sido formado en pecado me concibió mi madre es corto de ella sastiado de sin sabores no tiene opción no tiene esperanza un nacido de mujer ¿cuál es la simiente libre? la que viene del cielo Cristo todo ser humano desde que tomó lugar la caída nace esclavo necesita libertad y un esclavo no puede libertar a otro esclavo tuvo que venir uno libre y con los recursos para buscar nuestra libertad por eso dice cuando nosotros apelamos al esclavo y el esclavo siempre va a perseguir Satanás va a buscar ungir el mundo interior suyo sus pensamientos sus intenciones sus deseos ¿para qué? para estorbar el programa de la libre que es la palabra de Dios y cuando los alcanzó ¿qué tenían ellos? cuando ese espíritu entró cuando ese inyección del infierno vino la palabra de Dios no bastaba está bien la palabra de Dios ha dicho pero queremos entender más claramente y para eso necesitamos que nuestros líderes nos digan ¿cómo es que su confianza esa unción los persiguió los alcanzó? ¿qué les hizo? soltarse de la confianza absoluta de la palabra de Dios y querer colocarle esa confianza absoluta en sus compañeros en su prójimo es con lo que usted si usted va a trabajar para la estatura de un varón perfecto su entendimiento tiene que ser renovado tiene que tener claro los estorbos más y los ataques más poderosos con los que se va a enfrentar por eso cuando edificaron el muro de Jerusalén ¿qué? tuvieron que entender vamos a trabajar vamos a edificar pero también vamos a pelear por lo tanto hay que repartiros una mano para trabajar y otra mano para la espada ¿se da cuenta? es aquí igual si hay algo a lo que usted tiene que estar atento porque estamos colocando esto si usted logra dominar esto listo tiene un gran punto a su favor porque esa es la necesidad hacia arriba esa es la gran necesidad cuando los persiguió ¿qué estaba en ellos? la palabra de Dios pero aparte lo que dice entonces usted le presenta a alguien la palabra de Dios sí, sí pero, pero, pero entonces por eso el profeta nos predicó se mienta de discrepancia ¿con qué es la discrepancia? con lo que la palabra de Dios dice también la palabra de Dios dice pero, pero esto pero lo otro pero como allá como aquí como esto pero la simiente correcta la que recibe la simiente dice siempre la palabra de Dios dice a eso amén amén y hasta ese amén llega a María pero cuando está frente a las grandes jerarquías humanas se le va su amén verdadero a la palabra de Dios y ahora quiere darle amén a ellos ¿se da cuenta? entonces volvemos al párrafo 124 decía así también la simiente de la denominación persigue al grano genuino siempre tiene que ser de esa manera porque ellos no heredarán juntos cuando usted ve la escena de Sara diciendo ¿dónde? ¿dónde? tiene que generar esta decisión porque a veces nosotros leemos la historia y pensamos uy que difícil habrá sido para Abraham mire esa escena allá no esa es una profecía es el plan que también tiene que tomar lugar en nosotros observe aquí en Génesis capítulo 21 Génesis capítulo 21 dice el versículo 8 y creció el niño hablando de Isaac y fue destetado y fue destetado y hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac y vio Sara que el hijo de Agar vio Sara que el hijo de Agar Ismael el que era del esclava Agar la egipcia el cual esta le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac ahora escuche estas cosas aquí está el gran misterio de empezar a caminar hacia la promesa ¿por qué? porque muy adentro dice este hijo que es la naturaleza humana uno que porque por eso Ismael nació fuera de la fuera de la circuncisión y cada uno de nosotros Dios sabía que íbamos a tomar la palabra de Dios pero tenemos que sobrepasar Ismael porque cuando Isaac viene cuando la palabra de Dios viene las cosas generales que nos hablan de la esfera del cuerpo vestimiento y eso está bien pero cuando empieza a hablarnos de las cosas sobrenaturales muy adentro hay algo dentro de usted que no lo puede creer si dice empezó a burlarse no lo tomó en serio por eso usted va a encontrar que de que se trata una actitud irreverente ante la promesa cuando es Ismael está ahí y la palabra de Dios viene la actitud irreverente se activa ¿se da cuenta? entonces el compañerismo llega a hacer cualquier cosa para usted un servicio una predicación para usted es algo simple algo nomás la actitud irreverente ¿se da cuenta? es una actitud irreverente no tiene no puede tener respeto en otra cosa puede estar sentado su mente en otra cosa no presta atención le da igual no estamos atentos piénsele hermano cuando la actitud irreverente y sabe cuando usted está ya en la esfera de Isaac usted entra a una actitud donde usted sabe esto no es cualquier cosa un compañerismo no es cualquier cosa un mensaje no es cualquier cosa la Biblia no es cualquier cosa un canto una persona que ya no está en esa esfera cuando una persona está en la esfera todavía de Ismael si es un músico él vive él no le importa tener una calidad de riqueza interior en su relación con Dios en la esfera de su deseo de su pensar de su actuar no le importa tener la actitud correcta ah si solo saberse las notas y ya está no trabaja seriamente no es reverente igual es si es cantante algo si es predicador uy a verdad hay que prepararse ¿no? ¿se da cuenta? o si voy a cobregarme uy sí a verdad tengo que ir al culto pero esa actitud irreverente mientras usted no lo sobrepase no puede empezar su caminata hacia el estator de un morón perfecto porque esa actitud irreverente tuvo que sacarse de la casa ¿se da cuenta? Abraham miró ah si mi hijo se ríe pero Sara dijo no no se está riendo de cualquiera se burla de Isaac hermano usted puede afuera reírse puede estar puede estar en cualquier cosa ¿no? pero cuando se trata de las cosas de Dios es la actitud más seria más reverente más ¿sí? y ese es aquello que está en cada ser humano su respeto hacia las cosas de Dios y su admiración es medido es limitado lo tienen que estar diciendo niños no hagan desorden hermanos no hagan desorden no estén saliendo pongan atención tienen que estar diciéndolo si es Ismael pero si es Isaac así nadie lo haga él es reverente porque para él lo que cuenta no es el hombre no son los 10 espías es la palabra de Dios es la simiente lo más importante en su corazón ¿se da cuenta? por eso lo que estamos mirando es el mundo invisible del ser humano son las actitudes que la Biblia nos muestra que lo tenemos que sobrepasar porque si Dios nos convió su palabra es porque ve sabía que nosotros podemos llegar pero tenemos que decidir o nos quedamos bajo el dominio de Ismael o avanzamos así Isaac y luego avanzamos ¿se da cuenta? hasta la simiente que es Cristo entonces dice aquí dice el verso 9 vio Sara que el hijo de Agar la egipcia él cual esta le había dado luz Abraham se burlaba de su hijo Isaac uno de los problemas se da cuenta es la irreverencia hacia la palabra de Dios y a lo que hacemos por orden de la palabra de Dios no hay el respeto debido ¿se da cuenta? porque uno por eso no le interesa debemos nosotros cuando entramos a eso uno debe entrar ¿y qué significa? ser un predicador ¿con qué actitud uno debe hacerlo? ¿con qué entendimiento? ¿de qué manera? ¿en qué estilo? uno empieza a preocuparse no es irreverente le interesa minuciosamente saber cómo debe hacerse ¿se da cuenta? cuando el creyente sale de esa actitud irreverente recién la promesa ahora puede llevarse a cabo por eso justamente cuando ya Isaac está destetado entonces esto tomó lugar dice el verso 10 por tanto dijo Abraham echa a esta sierva y a su hijo recuerde no lo agarró a palos no lo pegó no lo golpeó no le ensagrentó Ismael a Isaac solo fue irreverente a Isaac no lo podía respetar a Isaac y eso es lo que muchos nosotros llegamos a eso admiramos la palabra de Dios pero no lo respetamos lo suficiente por eso que cuando a alguien le falta el respeto nos da igual y si nos proponen espíritus para nosotros faltar el respeto nos da igual porque todavía es Ismael atándonos es el sistema denominacional profeta que lo coloca dice Ismael es el sistema todavía humano pero que dijo Sara echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo que entendimiento que este hombre natural mientras sea irreverente a la promesa no va a heredar nada no va a heredar nada por eso es la relación que usted tiene con Dios en cada lugar donde esté en cada momento hermanos es importante la seriedad con la que nosotros nos acercamos a Dios la reverencia es uno de los puntos y cuando ella dijo eso dice el verso 11 este dicho pareció grave en gran manera pareció a Abraham le pareció grave como dijo mi hijo lo voto no puede ser porque él no entendía que está viviendo su vida teniendo acciones que escondían el misterio de Dios para llevar a cabo la obra de Dios en los creyentes en el tiempo del fin entonces Abraham dice le pareció grave eso observe el verso 12 entonces Dios dijo a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva y en todo lo que te dijera Sara oye su voz ¿por qué? porque en Isaac te será llamada descendencia no en el hombre viejo entonces dice si es un entendimiento correcto ahora Sara está correcta ese entendimiento que tuvo Sara ¿quién lo envió? Dios porque Sara ¿qué casualidad? que está riéndose Imael y Sara ¿de quién se está burlando? se da cuenta de quién es irreverente toda esa tensión y ese interés que solo tiene el águila el cuarto ser viviente Dios le envió a Sara porque cuando tomamos estos dos ahí Sara tipifica la nueva Jerusalén cuando tomamos en tercera ahí Sara está tipificando la nueva Jerusalén ahí Sara está tipificando está tipificando a la promesa al hijo espiritual y al hijo natural por eso Pablo cuando tomó las dos cosas dijo una es Jerusalén natural la otra es Jerusalén celestial ¿si? entonces cuando miramos esto Dios le dice a Abraham eso no es solamente un pensamiento común ese es mi pensamiento que no pueden vivir juntos ¿por qué? cuando están los dos juntos uno va a burlarse del otro lo que no nos deja avanzar es esa naturaleza humana Ismael y que es Ismael es una unción que los atrapó allá el profeta es la unción denominacional así como el hijo de la libre siempre estaba el hijo del esclava contra el hijo de la libre así hoy dice Pablo el hijo de la carne y el hijo del espíritu Pablo habla de eso ¿se da cuenta? entonces para caminar en la vida cristiana tenemos que examinar y vigilar y trabajar hasta que mi actitud hacia la palabra de Dios sea la correcta ¿por qué? dijo voy a mostrar que ese espíritu dijo el profeta que produjo la primera crucifixión está aquí produciendo la segunda crucifixión ¿qué? dice traiendo de regreso la misma actitud en la gente ¿qué es lo que va que es lo que va a hacer afectar en la persona dentro del ser humano? la actitud y en eso estamos nosotros enfocándonos ¿qué tipo de actitud? la misma que tuvo Ismael con Isaac es la misma nosotros Isaac hoy en este cuadro es la palabra de Dios ¿sí? y es la actitud hacia la palabra de Dios ¿se da cuenta? la falta de reverencia la falta de respeto la falta de admiración y nuestra vida nuestros hechos hablan de eso ¿se da cuenta? y eso usted no cuando usted busca afuera los estorbos afuera es fácil reconocer como le digo afuera hay gente que se autoproclama líderes y y cristos y bueno eso rápido pero el real falso Cristo el real falso Cristo está predicando la verdad solamente que suma su pequeño consejo su sugerencia y usted dice oye mira lo que la palabra Dios ha prometido pero hermanos también mira el mundo en el que vivimos tanto pecado tanta contaminación y eso ya es el peligro porque no podemos igualar lo que el mundo ha hecho y sus logros lo que el canadero ha hecho con la promesa de Dios entonces ¿qué hace? automáticamente la promesa de Dios se anula su efecto ¿por qué? porque se considera se enfoca se enfoca en lo que dice la palabra de Dios y también se enfoca en lo que los ojos ven y los oídos oyen en la esfera de las obras del enemigo entonces el miedo se instala ¿a miedo a qué? miedo a la promesa ¿qué hizo Dios? vota lo dijo ¿qué hizo Abraham? Abraham lo lo votó lo votó tuvo que separarlo estaban los dos juntos pero tuvo que separarlo ¿quién vino primero? Ismael ¿quién viene primero? la naturaleza humana donde Satanás trabaja pero tiene que haber una decisión de separarlo porque es la naturaleza humana que desea el consejo del hombre es la naturaleza humana la que dice ¿qué dirá el hombre? pero cuando usted entra a la naturaleza de Dios ante la esfera del alma siempre está preocupada como Esther ¿qué dice el Señor? ¿qué le gusta al Rey? son dos mundos diferentes y nos damos cuenta cómo fue despedido usted ya sabe toda la historia cómo tomó lugar eso ¿se da cuenta? ahora párrafo 124 estábamos leyendo dice así también la simiente de la denominación persigue al grano genuino siempre tiene que ser de esa manera porque ellos no heredarán juntos ellos no están asociados juntos ellos son absolutamente son dos promesas distintas dos tiempos distintos dos pueblos distintos totalmente una es la novia la otra es la iglesia es una iglesia y entre ellas no hay comparación en absoluto entonces una viene para jalarnos ¿se da cuenta? ¿a qué? hermanos hay tanta gente afuera cuando yo veo estas cosas entonces uno entiende si yo si quisiera a mí me gusta la vida cristiana solo que no sé si puedo ¿por qué? ¿a dónde está consultando a él? es que me gusta el licor y que todavía me jala y no sé ¿se da cuenta? pero cuando la gente sí, cierto tantas cosas malas están en mí tantas cosas me jalan pero ¿sabe qué? quiero un cambio quiero una transformación quiero una nueva realidad y estoy dispuesto a luchar por ello entonces la gente empieza a decidir de la manera correcta ¿se da cuenta? merece sentir lo persigue cuando usted ya tomó su decisión de salir de Egipto y lo vuelve a perseguir otra vez y los alcanzó en Cádiz de Barnea entonces no es cuánto hemos avanzado es que nos mantengamos con una decisión de no detenernos de no detenernos jamás Aleluya por eso dice 126 María no era la simiente ella era una portadora de la simiente por eso nos damos cuenta que la edad pentecostal que tipificó a ella no podía tener el entendimiento de lo que es la simiente y cuando vino la simiente también se avergonzó le dijeron hermano Braja nosotros creemos pero entonces ¿qué? nos botarían nos quedaríamos de hambre nos quedaríamos sin ser pastores y el profe dijo que lástima tengo son como estos pollitos de granja no saben quién es su mamá y quién es su papá porque una incubadora los trajo a la escena ¿cómo van a temer venir a Dios? es como es como estar asustado no yo si quiero viajar en tu avión ¿pero qué? pero tendría que dejar mi burrito ¿y si dejo mi burro en qué viajo? por eso por eso te estoy ofreciendo algo más si vas a dejar eso hay algo ¿no? compara el burro con el avión pues hermano ¿se da cuenta? pero ese es Ismael es terrible hermano es tan ciego que a uno le hace ver cosas que no son como los 10 espías somos langostas dijeron que desgracia ¿no? por eso David cuando David fue igualito ¿qué dijo Saúl? no Saúl estaba bien bien impresionado estaba Saúl de Goliath David dijo ese circunciso cuidado cuidado dijo David él es guerrero desde su juventud y yo voy a ir no tú no puedes porque tú eres muchacho pero él desde muchacho él sí tú no se da cuenta bien admirado del enemigo ahí está aquí está David dice tú te admirarás para mí no es nada ese Goliath ustedes se admiraron para mí no son nada esos muros de Jericó igual va a haber gente hermano qué terrible está la situación está mal para ti estará mal para mí la vida más gloriosa siete sellos han sido abiertos el ángel fuerte ha descendido un pie en la tierra un pie en el mar y me da la opción de tomar el librito abierto para ti será difícil para mí es lo glorioso porque puedo tener un verdadero compañerismo hoy es difícil sí señor pero es posible aleluya que realidad gloriosa gloria al Señor entonces el profeta ¿de quién nos dice? San Mateo 24 24 usted lee el párrafo 128 eso es exactamente lo que Jesús dijo si fuera posible engañaría al escogido ¿por qué? amén a la palabra dice María amén a lo sobrenatural siempre y cuando sea secreto cuando ya se trata de ser público ¿qué me van a decir? ¿se da cuenta? en público no pero por eso es tan engañador hermano yo creo la palabra yo sé que es la verdad entonces ¿qué pasa? es que público no uy hermano público no en el público él es un hijo común es hijo de José ¿se da cuenta? dos actitudes con respecto a la misma palabra oh hermanos ¿por qué era eso desde el párrafo 129? porque ella no era la simiente simplemente era el forro María simplemente era un forro Borla pero cuando la palabra vino no lo aceptaron entonces ellos podrían producir aquello justificación salvar al hombre ¿creen ustedes? seguro ser un portador allá ellos lo lograron en su día porque eso solo se les proveyó igual como yo creo que el tallo es parte del trigo seguro que lo es pero es un portador no es la vida luego vino santificación ¿cuántos creen en santificación? si usted cree la Biblia tiene que creerlo seguro así que todavía eso no es es un poco más parecido esas son las dos palabras son dos palabras más pero entonces viene el pentecostés la restauración de los dones otra vez recuerde ¿qué es la edad pentecostal? restauración de los dones no es el motivo del Espíritu Santo porque en cuanto a ese tema no sabían nada ¿sí? solo se fueron por sensaciones se da cuenta y tanto han crecido las sensaciones que hoy día a ver el zapato ungido y la gente el que toca el zapato tiene el sello de Dios y tantas cosas que se han sacado ¿por qué? no saben nada del grano de la simiente se quedaron allá nada más en el sistema de portadores la restauración de los dones el hablar en lenguas ellos tomaron la evidencia inicial del Espíritu Santo el hablar en lenguas a esos los llamaron la evidencia la cual trajo ¿qué? eso fue el porro pero ellos se denominaron pero cuando es cuestión de decir yo mi padre y uno somos desarrollar la unidad con la simiente y otras cosas entonces el porro se separa de aquello pero la verdadera iglesia novia genuina producirá la palabra entera de Dios en su plenitud en su fuerza porque él es el mismo ayer hoy y por los siglos ¿se da cuenta? oh hermano 137 137 fíjense ahora pero en la apertura de los siete sellos Apocalipsis 10 la palabra completa debe nacer en manifestación nuevamente ¿muy bien? ¿de qué se trata el mensaje? ¿de qué se trata la revelación de los siete sellos? se trata cuando los siete sellos vinieron es porque se acabó el tiempo de los portadores los siete sellos es el nacer de la palabra de Dios otra vez los siete sellos ha llegado a escena la simiente otra vez ha llegado a escena la vida ha llegado a escena otra vez el sello de Dios ha llegado a escena el misterio de Dios ¿qué hizo los siete sellos? terminó con los portadores entonces al tener usted el misterio de los siete sellos se acabó su necesidad de la guianza se da cuenta del consejo humano entonces cualquier cualquier compañerismo y consejo que nosotros queremos queremos que sea el que me apunta a la escritura el que me apunta a la palabra de Dios ¿sabe por qué? Apocalipsis Capítulo 21 Apocalipsis Capítulo 21 Dice el versículo 23 Hablando de la ciudad de Jerusalén del creyente porque el profeta dice lo mismo el mismo proceso de las edades para tener escena de San Nueva Jerusalén es el mismo proceso individual con cada ser humano y aquí nos muestra la condición a la que llega el creyente cuando va a entrar a ese mundo él sabe a dónde va a llegar y empieza a trabajar por eso dice aquí el verso 23 la ciudad o la persona ¿sí? que ha recibido la simiente no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera que es solo una luz luz es entendimiento ya no tiene necesidad de sol y de luna es la luz de este tiempo de este mundo su entendimiento ya no tiene necesidad de sol ni de luna ya no tiene necesidad de entendimiento humano de entendimiento temporal ¿por qué? porque eso ha sido renovado su entendimiento ha sido renovado hacia ¿hacia qué? hacia la dependencia de la gloria de Dios por eso ya no tiene necesidad de sol y de luna ¿por qué? porque la gloria de Dios la ilumina si nosotros estamos caminando hacia ese Nueva Jerusalén tenemos que soltarnos del consultar al sentir al parecer de uno al confort de uno mismo hasta donde a uno le gusta como hacer las cosas y ir a la dependencia de la luz y la gloria de la palabra de Dios ¿se da cuenta? esa es la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol porque la gloria de Dios la ilumina el cordero es su lumbrera y si alguien va a ser salvo tendrá que ser a la luz de ella ¿por qué? porque ella en ella está la mente de Cristo en ella debe ser la palabra de Dios ha nacido pero esa palabra ha venido a la tierra en su primera venida ¿dónde se encarnó? en el novio cuando la palabra de Dios viene en su segunda venida ¿dónde tiene que encarnarse? en la novia por eso cuando usted entiende el mensaje el misterio de Dios no solo van a quedar en folletos no solo van a quedar en cintas usted tiene que decir en mi corazón tiene que instalarse y usted empieza a trabajar por eso ¿se da cuenta? ¿se da cuenta el plan? por eso le digo nuestro entendimiento renovado ¿qué es? el plan tenemos que tenerlo tenemos que saber cómo se va a desenvolver esto tenemos que saber de lo que se trata porque Dios tenía el plan completo entonces empezó a trabajarlo entonces nuestro entendimiento al ser renovado ya sabemos sabemos cómo empezar sabemos de qué se trata ese poder de transformación sabemos qué es lo que debe tomar lugar cuándo está el peligro cuál es el ataque del enemigo porque es paralelo las siete edades de la iglesia vinieron por una batalla pero a muerte dos mil años el mismo proceso será individual con cada persona solo que aquí es invisible por eso necesitamos el entendimiento de los siete seis para saber qué clase de espíritus vienen y dónde van a atacar en su actitud van a afectar su deseo su gusto su parecer ¿se da cuenta? tiene dijo la palabra Dios sí pero queremos el consejo de los demás pero si es yo estoy caminando hacia la nueva Jerusalén yo no tengo dependencia del sol y de la luna luces mayores o menores de este mundo porque allá no habrá sol porque allá ese sol natural de aquí solo es un tipo del real sol entonces yo quiero depender de nada más del consejo humano de la mente de los reformadores que sí sirvió para esas edades ¿se da cuenta? porque no era la princípida de la palabra de Dios pero hoy no porque eran los portadores allá pero terminó el tiempo de portadores terminó el tiempo ¿sí? de querer tener la palabra de Dios más la idea del hombre porque ese era Lutero tenía la palabra de Dios luego daba su consejo también por eso que el bautismo trinitario siguió en escena igual Wesley igual los pentecostales por eso que dieron ellos tuvieron la restauración de los dones pero dijeron tenemos más que eso tenemos el bautismo del Espíritu Santo y llamaron al hablar en lenguas el bautismo del Espíritu Santo ¿por qué? porque ellos podían hablar erradamente porque no era el tiempo de la simiente no era el tiempo del grano pero hoy no podemos nosotros hablar erradamente porque es el tiempo del grano es el tiempo de la simiente ¿se da cuenta? entonces ¿de qué se trata? de la dependencia absoluta de esta nueva Jerusalén de la gloria de Dios y cuando vino los siete sellos ¿qué son los siete sellos? los siete sellos es la simiente terminaron dice después de la edad de Guadalajana después de la edad pentecostal entonces dice el párrafo 37 ahora la apertura de los siete sellos Apocalipsis 10 que es la palabra completa debe nacer en manifestación nuevamente ¿dónde? en la vida de cada creyente ¿se da cuenta? así como se encarnó la palabra de Dios en el novio ahora tiene que encarnarse la palabra dice la novia se encarnó a través del proceso de tres mujeres como portadores aquí también hemos pasado ese tres procesos de portadores los luteranos los huedleyanos y los pentecostales ¿qué deben hacer ahora? ¿qué deben encarnarse en nosotros si somos la novia? el novio dijo ¿qué deben encarnarse en mí? ya no es tiempo de portadores él entendió que en él debe encarnarse la plenitud de la palabra de Dios él era la plenitud de la deidad corporalmente ¿qué debe encarnarse en nosotros? la plenitud una vez más ha venido a ese en los siete sellos la plenitud de la palabra de Dios debe encarnarse en nosotros y vamos a ser la novia por el mismo proceso que viene el novio por el mismo proceso viene la novia estamos mostrando eso siéntrese más en eso y usted va a ver el cuadro más completo y de esa manera ya vas a ver la batalla ahí se va a hacer bien liviana porque mientras usted sepa de lo que se trata eso pues todo es fácil ¿si? estamos bien adelantados en la hora ¿no? como he visto hermanos que han viajado a diferentes lugares seguro van a regresar y es un poco tarde para ellos son tres y media para ellos bueno paramos ahí Dios permite seguimos pues todavía unas horas más tarde compartiendo en el compañerismo pero recuerden trabajen con estos puntos ¿está bien? vamos a parar ahí entonces estamos trayendo la renovación de nuestro entendimiento ¿de qué consiste? de esto de saber el plan no el de nosotros no el de la iglesia el plan de Dios por la Biblia y el mensaje ¿por qué? no podemos nosotros edificar la estatura de Dios porque a donde nos apunta hacia Cristo Él es el novio pero ¿cómo vino a la escena? ¿se da cuenta que el mismo plan Dios lo aplica para nosotros? no varía entonces la clave es que cuando vino Jesús ya no estaba dependiente ni consultando acá ahí vas a ver que tú dices ¿estarás de acuerdo que vaya a predicar allá en el barco de Pedro? no ¿se da cuenta? ¿qué hizo? Él solamente dijo lo que veo hacer al Padre eso hago ¿se da cuenta? qué actitud de aquellos que llegarán a este otro día bueno perfecto vamos a parar ahí que Dios lo bendiga y vamos a orar que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares Aleluya entendemos por la palabra de Dios las cosas que son nuestra necesidad gloria a Dios pues una gran bendición hermanos haberse encontrado con nuestros hermanos nuestra hermana Auril de Puebla Dios lo bendiga también nuestros hermanos de Cancún Dios lo bendiga bueno Omar su familia Dios lo bendiga Aleluya hermanos de Veracruz bueno Patricio Dios lo bendiga Alfredo hermano Alfredo gloria al Señor además tenemos ah tenemos nuestra hermana de Texas Dios lo bendiga hermana gloria al Señor Houston Houston Dios lo bendiga y también pues ¿dónde más? Puebla nuestra semana abril lo bendiga ¿quién más? después los hermanos de por acá ya más cerca aparte las hermanas de Argentina Zacatecas pues no Zacatecas Dios lo bendiga Madre del Señor Aleluya hemos pasado un gran tiempo hermanos vamos a hablar Señor Jesús gracias por tu bondad por tu amor de poder ayudarnos Señor estos días de pasar este tiempo en un tiempo Señor donde la gente ya no invierte en su fe ya no invierte Señor para sus almas pero nos permite Señor invertir nuestro tiempo aquietándonos Señor alrededor de tu palabra Dios Todopoderoso sabemos que tanto hemos trabajado para el cuerpo natural ayudanos a darle el mismo valor y tal vez más de ello para nuestra alma Señor porque al fin y al cabo las cosas que son temporales pero nuestro destino eterno Señor está en juego y nos has provisto aquello que necesitamos para prepararnos Señor para trabajar en ello te damos gracias que nos ayudes y nos des el entendimiento Señor como nuestros hermanos también allá en Perú en Ecuador viajando a los diferentes lugares para el compañerismo con sus hermanos Señor son gente que está entendiendo Señor que la gran inversión para sus almas es buscar ese real compañerismo Señor alrededor de tu palabra y si es que te agradecemos por todo ello nuestros hermanos allá en Chile Argentina en Colombia en los diferentes lugares donde estén Señor nuestros hermanos en Perú en cada lugar donde hay hermanos que estén reunidos acá en México Señor te agradecemos porque la fe la actitud el respeto la reverencia a tu palabra es la que marca la diferencia Señor seguro es que tu palabra no vuelve vacía Padre te decimos muchas gracias Señor muchas gracias por todo sabiendo Señor que ninguna labor hecha para ti es vana también te damos gracias porque sabemos que recompensarás a cada uno de tus hijos Señor grande esfuerzo gracias por todo ello en el nombre de Jesús Señor muchas gracias amén Dios lo bendiga hermanos había hermanos que querían para orar por sus niños pues pueden pasar oremos de una vez no es una actitud muy buena querer pues orar por los pequeños Dios responde a eso Dios no Dios no hace lo que no le pedimos pero cuando decimos Señor te suplico el cuidado de mi pequeño a mi pequeña Dios responde a eso si pueden pasar gloria al Señor aleluya gloria a Dios gloria al Señor juntos hermanos todos oremos por nuestros hermanos por sus pequeños por sus pequeños para que dijo el profeta a veces el enemigo tiene muchos planes con los pequeños pero presentan pidiéndole a Dios su cuidado él responde a eso y es que vamos a orar gloria al Señor amado Señor amado Señor Jesús quiero agradecerte en este momento Señor por estas pequeñas Señor quiero encomendarlo a ti Señor el respeto Señor y la necesidad en esta hermana Señor de poder recurrir a ti en la ayuda Señor de su protección de su guianza de su cuidado desde pequeñas te agradezco por ello y definitivamente tú dijiste Señor dejar a los niños venir a mí que puedas Señor ayudar dándole sabiduría y entendimiento a su madre Señor y que sea una bendición para ella y ella también sea una bendición para sus pequeñas Señor en el nombre de Jesucristo le encomiendo a ti a estas dos pequeñas Señor amén también Señor queremos orar por estas pequeñas Padre agradeciéndote Señor la oportunidad que nos das de poder Señor venir a ti y suplicar Señor tu ayuda tu protección tu cuidado en estas pequeñas Señor te agradecemos Padre en el nombre de Jesucristo por ello y suplicamos Señor tu cuidado tu amor tu bondad Señor para estas pequeñas y que sus padres también Señor puedan ser una bendición para sus vidas ayudándolos si hay un mañana instruyéndolos en tu palabra y también ellos ellas puedan ser una bendición para su hogar Padre lo encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo Señor amén gloria al Señor amén amén Padre también te damos gracias por este pequeño Señor en el nombre de Jesucristo también Señor le hemos encomendado a ti que si hay un mañana pueda ser Señor un portador de tu palabra Dios Todopoderoso y pueda Señor tener Dios Todopoderoso la ayuda tuya y él pueda percibir Señor esa ayuda tuya para llegar a esa realidad divina Señor de la estatura de un hombre perfecto también que sea una gran bendición para su madre y ella también para su pequeño recomendamos a ti en el nombre de Jesucristo Señor amén Dios lo bendiga gloria al Señor bueno Dios lo bendiga a todos los hermanos Aleluya uno mayor que Salomón se ha levantado en ese tiempo Aleluya nuestra hermana Blanca con las hermanas que la quieren acompañar Aleluya Aleluya Aleluya. 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 Y hoy se ha levantado la novia en este día, cumpliendo profecías en el tiempo final. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al cordero donde quiera que va. El hijo del hombre en el sesenta y tres, siete sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca regó. Esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. De los confines de la tierra la palabra ella viene a buscar. Y hoy se ha levantado la reina de Saba, a hoy sabiduría del gran Salomón. Es por la palabra que le ha sido revelada lo que estaba atrás en la mente de Dios. Hoy se ha levantado la novia en este día, cumpliendo profecías en el tiempo final. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al cordero donde quiera que va. Siguiendo al cordero donde quiera que va. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al cordero donde quiera que va. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al cordero donde quiera que va. El Señor los bendiga. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al cordero donde quiera que va. En los días del primer éxodo Allá en Cadez Barnea Satanás trabajó para que se admire Al cananeo y sus obras En los días del primer éxodo Allá en Cadez Barnea Satanás trabajó para que se admire Al cananeo y sus obras Los diez espías recibieron esa unción Y sembraron el miedo de avanzar Hacia la promesa Los diez espías recibieron esa unción Y sembraron el miedo de avanzar Hacia la promesa Mas con sueca le clamaron No temáis, sumamos hacia nuestra tierra ¡Oh, Jehová! ¡Oh, Jehová! Eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria que levanta mi cabeza Aunque un ejército ¡Oh, Jehová! ¡Oh, Jehová! ¡Oh, Jehová! ¡Oh, Jehová! ¡Oh, Jehová! Y sembraron el miedo de avanzar Y sembraron el miedo de avanzar Hacia la victoria Y sembraron el miedo de avanzar Y sembraron el miedo de avanzar Y sembraron el miedo de avanzar Asíids por tu nombre de avanzar Y sembraron el miedo de avanzar Y sembraron el miedo de avanzar Y sembraron el miedo de avanzar Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia En los días del tercer exodo después de la odisea Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia Vasos Cristo recibe esa unción y siembran el miedo de avanzar Hacia la promesa, Vasos Cristo recibe esa unción y siembran el miedo de avanzar Hacia la promesa, mala voz que vino del cielo, clamó Toma el librito al vientre incómodo O que ama eres estudo alrededor de mí Eres mi gloria que levanta mi cabeza Aunque un ejército acabe contra mí No temerá mi corazón O que ama eres estudo alrededor de mí Eres mi gloria que levanta mi cabeza Aunque un ejército acabe contra mí No temerá mi corazón En los días del primer exodo allá en Cádiz Barnea Satanás trabajó para que se admire al cananeo y sus obras Los diez espías recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar Hacia la promesa, los diez espías recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar Hacia la promesa, hacia la promesa, hacia la promesa Hacia la promesa, a Vasos Cristo recibe esa unción y sembraron el miedo de avanzar Hacia la promesa, hacia la promesa, hacia la promesa Aunque un ejército acabe contra mí No temerán mi corazón En los días de David Cuando Saúl reinaba Satanás trabajó para que se admire A Goliath y a su ejército En los días de David Cuando Saúl reinaba Satanás trabajó para que se admire A Goliath y a su ejército Saúl y sus soldados recibieron esa unción Y sembraron el miedo de avanzar Hacia la victoria Saúl y sus soldados recibieron esa unción Y sembraron el miedo de avanzar Hacia la victoria A Satanás vamos no temer Hay que quitar el oponio de Israel Oh Jehová eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria que levanta mi cabeza Aunque un ejército acabe contra mí No temerán mi corazón Oh Jehová eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria que levanta mi cabeza Aunque un ejército acabe contra mí No temerán mi corazón En los días del tercer exodo Después de la odisea Satanás trabaja por resignación A una vida cristiana tibia En los días del tercer exodo Después de la odisea Satanás trabaja por resignación A una vida cristiana tibia Falsos Cristo reciben esa unción Y sembraron el miedo de avanzar Hacia la promesa Falsos Cristo reciben esa unción Y sembraron el miedo de avanzar Hacia la promesa A la voz que vino del cielo Hacia la promesa Hacia la promesa Hacia la promesa Hacia la promesa Oh Jehová eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria que levanta mi cabeza Aunque un ejército acabe contra mí No temerán mi corazón Oh Jehová eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria que levanta mi cabeza Aunque un ejército acabe contra mí No temerán mi corazón Oh Jehová eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria que levanta mi cabeza Aunque un ejército acabe contra mí No temerán mi corazón Gloria al Señor Amén, aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!